¡Buenas tardes, buenas tardes! Buenas tardes, ¿qué tal? Esa era original y compré la atención, público, porque... ¿Qué tal se han portado los Reyes Magos? ¡Bien! Han sido buenos, Juan. Para los méritos que habéis hecho, muy bien. Muy bien, Juan. Porque han sido malas y revoltosas. No, es verdad. Sí, es cierto. Oye, nosotros nos hemos portado muy bien, Juan. Sí, hemos debido hacer algo bien porque los Reyes han dejado un regalo, el que más nos motiva a todos. Sí, señor. ¿Cuál es? Pues que el viernes de nuevo, y por supuesto gracias a los Reyes Magos y a ustedes que nos ven cada tarde, fuimos líderes de nuevo, por tanto... ¡Empezamos bailando, Juan! ¡Venga, baila, baila! Quien quiera bailar, puede bailar, ¿eh? ¡Vamos! 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 Yo te he enseñado los Reyes Magos, Juan. A mí me han traído una raqueta muy chula de ping-pong, con la que yo estoy convencida de que te voy a ganar. Pero a ti también te han dejado los Reyes una cosita. ¡Me encanta, Juan! Me han dicho que es un juguete muy divertido, que además tiene esta vocecita y que tiene esta coreografía público y el equipo ya lo sabe y todo. Es muy fácil. A ver, dámelo. ¿Y cuál es el otro? A ver... ¡Un caballito de palo! ¡Toma, Juan! ¡Venga, Juan, mira! ¡Equipo! 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 Vamos a cantarle nosotros al público. ¡Qué falso soy! ¡Qué es muy bonito, Juan! ¿Esto es bonito? ¡Sí! ¡A mí me encanta! ¿Estos son los Reyes que yo quería? ¡Sí! ¡Sí! Además, habla y todo, Juan. ¡Anda, que mi niño no ha jugado nada! ¡Mira! ¿Ves cómo relincha? ¡Sí, sí! ¡Mira, se está relinchando! ¿Cómo que relincha? Pero, sobre todo, que te decía... ¿Ya te ha dicho relincha? Esta, esta oreja. El mío hay que arrancar de la oreja para que me hable. Es que relincha tampoco. ¡Ah! Y este, ¿no? Va galopando. Es que galopa cortito. Es un galope corto. Bueno, Juan, ¿estás preparado? ¡Qué guay! ¿Cómo se han enrollado los Reyes? ¡Oye, Juan! ¡Que trae todo el equipo completo! ¡Que trae un baile! ¡Que trae una coreografía! ¡Vamos a poner en práctica esas clases! ¡Venga! ¡Que suene la música! ¡Todo el mundo! ¡Que suene la música! ¡Todo el mundo! ¡Que suene la música! 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 y haces tacatán, 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 atención, con un caballo hijo de David Bowie, porque tiene un ojo de cada color. Es que este tiene muchos lavados. O le falta un ojo. No, es que tiene muchos lavados. Pero es que esto lo ha pasado muy mal, este caballo. Este caballo viene de la jeria, por Dios santo. Oye, Juan, ya que hemos bailado, lo hemos celebrado con el público y en casa también, ¿qué detalle has pensado para nuestro público? Hombre, pienso sobre todo al ver cómo ha transcurrido la Navidad, que dicen las estadísticas que se ha comido más que nunca. ¿De verdad? De verdad. ¿Creéis que habéis comido más que el año pasado? Sí. Y el año pasado, ya dijisteis, es imposible comer más. Y además me encanta eso de el año que viene no volveré a comer tanto. Bien. ¿Entonces? Pues público, hay que limpiar los estómagos. Verás. Hacer una purificación gastronómica, que se llama, que va también gastrointestinal a ser posible. Por ello, nuestras dos bellas bulatas van a hacer partícipes al público de infusiones a granel para todos ellos. Claro, es que tú eres tu talla. Es que para ella es un poni y para ella es el suyo. Y para ella es el suyo. Y para Fabi, mira, le viene ideal. ¿Y otra vez un faldón fuera y otra vez? Ah, vale, vale. Bueno, infusiones para todos. El equipo que está practicando también con los caballitos. Yo no sé, los reyes, bien, ¿no? Habéis sido buenos. ¿Os han portado bien los reyes? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿O qué? Sí, estoy contento, sí, estoy contento. Bueno, pues ahora ya sí, mientras... Ahí están los compañeros con su... repartiendo las distintas infusiones. Es la ceremonia de la infusión, que se llama. Que no, de la Kung Fu. Y bueno, ya sí hay que poner la música de ellos. Sí, además lo pueden hacer a caballito también. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, nos vamos a penar. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, eso no vamos al público. Sí, ya se han guardado las bolsitas de infusión para luego, para cuando sea menester. Y tenemos que saludar a un público, Juan, que viene con muchas ganas. Vienen contentos, porque yo creo que han recibido bastantes regalos. Vienen contentos y además hacen como las personas famosas. Van con su peluquero de guardia, se lo traen... ¿Por qué? Porque ha venido la peluquera. Para el retoque de última hora. Ha venido la peluquera para el retoque de última hora de una gente que llega de una localidad que tiene un puente mandado a construir por Carlos III. Qué bueno, cuenta eso. En el siglo XVIII y que es muy chulo. Es decir, allí hubo dos batallas. Una contra los franceses, ahí estamos viendo, en el puente sobre el río. Y otra contra los partidarios de Isabel II. Allí le volaron de un arcabuzazo, le volaron la mandíbula al general Novaliches. Y ya se dijo eso del general Novaliches en Córdoba quiere entrar. Y en el puente de Alcolea le han volado las quijás. Eso se dice todavía. Ahí está, ahí lo tengo. Un arcabuzazo, sí señor. Bueno, ya le ha dicho Alcolea, una barriada de Córdoba que nos visita esta tarde y que también hace su aportación al Banco de Alimentos con 119 kilos. Por tanto, desde que comenzara el año, del primer programa, el 2 de enero hasta ahora, llevamos 559 kilos de productos no percederos ya recogidos para el Banco de Alimentos. Está muy bien. Bueno, también merienda. Hay un... ¡Uy, qué tortilla, Juan! La tortilla... ¿Qué no? Le voy a decir una cosa. Mira, para empezar, todo el mundo hace roscas de churro y roscas de porra. Ellos se las hacen roscas de morcilla y roscas de chorizo. Y luego han traído una tortilla que la Romero ahí no hace pie. Virginia ahí no hace pie. Ahí está. ¡Madre mía! El pan, qué bonito, con esa forma de corazón de Juan, Eva... No sé si es una tarta o una empanada. Mira, Juan y Eva hay un corazón. ¡Ay, qué bonito! Y eso que, Juan, cuenta, que tú estás ahí a pie de obra... Mira, esta tarta. Eso, tarta... Es una hija de la gran fruta, porque es todo... Tiene fresa, tiene piña para el niño. Por delante. Vale, por delante. Y pastel cordobés. Y pastel cordobés, ¿no? Pardobés, cordobés. Vale, y la tortilla, por favor, ¿cuánto pesa? ¿Lo sabemos? 20 kilos. ¡Madre mía! En la tortilla, no te lo crees tú ni loca. Pero, vamos. No, no. Esto pesa 6 kilos 831 gramos. Juan, ¿tú sabes lo único que hace falta ahí en esa mesa, con el bodegón, con toda la merienda puesta? Estoy pensando cuánto mide la morcilla. Coge de ahí, Antonio. Espera, allá. Allá. Madre mía. Oye, y si dice la gente que el programa es que no tenemos tiempo, que le den morcilla. ¡Ostras! Fue la longitud de una mesa de comedor. Y medio, dos y medio, tres y medio. ¿Habéis traído cuatro metros de morcilla? Déjalo, déjalo. Déjala. Ahí está. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y de chorizo lo mismo. Pero, aquí hay un error de concepto. ¿Por qué? Que estamos saliendo de comer para matarnos. ¿Por qué traen esto y por qué traen esto? Yo no lo entiendo. Juan, nosotros lo hemos intentado hacer bien. Nosotros hemos repartido esas bolsitas de infusión para ir aligerando los estómagos, pero claro, si al Colea nos trae esto, ¿qué vamos a hacer? Pues comérnoslo. Claro. Gracias, Colea, por estar aquí esta tarde. Bueno, esto seguro que nos va a ayudar a enfocar con mejor humor la famosa frase que tiene detrás mucho que valorar. Que, público, comienza la cuesta de enero. ¡Ay! ¿Cómo superar esa cuesta de enero? Madre mía. Bueno, pues quienes tienen los secretos para superar esta famosísima y temida cuesta de enero son nuestras compañeras Reyes Medina y Noelia López. Adelante. Buenas tardes, gracias, Juan y Eva. Pues sí, la temida cuesta de enero que llega, pues como bien decíais, ahora nos encontramos en la situación de recoger todo lo sembrado. Hemos tenido unas vacaciones en las que probablemente todos ustedes, todos nosotros hemos tenido excesos de todo tipo a la hora de comer. Ya veíamos que hoy no nos lo ponen fácil para empezar con buenos hábitos en ese sentido. Pero vamos a tratar también de este año incorporar a nuestros propósitos de año nuevo uno más, aprender a gestionar bien también nuestra economía. Bueno, pues para afrontar la realidad y volver a la normalidad con mesura y sin agobios, hoy nos hemos rodeado desde luego de grandes expertos. Por un lado nos acompaña un catedrático en economía, Manuel Alejandro Cardenete, y también veis que nos acompaña una gran familia numerosa, Samuel, Lucía y sus cinco hijos. Bueno, y otro que viene de camino, bienvenidos, buenas tardes a todos. Paola, que está diciendo que la presente, Noelia. Paola, Paola, que ha venido Paola. Paola y sus cuatro hermanitos, y el otro que viene de camino. El público murmulla porque desde luego son valientes y también afrontan ellos la cuesta de enero. De cierto modo, pues todos tenemos una cuesta de enero en estos días, unos más que otros, pero ¿cómo nos planificamos para llegar hoy es día 7, para llegar al final de mes, Manuel Alejandro? Pues con dificultad, no, fácil no es. Lo primero es que la campaña de Navidad hace que, cada vez la campaña de Navidad se alarga mucho más, empezamos mucho antes del día 25, los que tenemos y tienen la suerte de tener incluso la paga extraordinaria hace que consuma más de lo normal y te deja llevar por esa nube de consumismo que rodea también a la Navidad, que hace que la paga del mes de enero, del 29, 30 de enero o 31, se hace realmente eterna. Con el problema añadido del uso muy masivo que se hace normalmente en la campaña de Navidad de las tarjetas de crédito, que es una gran trampa por el tema del tipo de interés de casi, casi en algunos casos del 30%, que te hace cuando quieras cancelar tu tarjeta, hay un 30% que se va en intereses y que ves que nunca cancela la tarjeta, y es un problema en el corto plazo. Decíamos, nos encontramos ahora con un gasto excesivo que se ha producido, pues porque también todo se pone mucho más a favor para gastar, para consumir durante las Navidades, pero queremos empezar el año con buen pie. Y por eso vamos a aprovechar que tenemos esta tarde aquí a un experto, porque traducido a la economía doméstica, ¿qué claves podríamos dar a quienes nos están viendo para tener una economía ordenada y que eso que tanto trabajo nos cuesta ganar nos dure algo más? Por eso, la clave hace unos años empezó la crisis, recuerdo que la canciller Merkel, la primera ministra alemana, llegó a España y dijo, bueno, lo que hay que hacer es gastar menos que lo que se ingresa. Parece una cosa de perogrullo, pero es cierto, hay que gastar menos que lo que se ingresa. Este año 19 hay algunas pequeñas ventajas. Ha subido, va a subir el salario mínimo interprofesional, es decir, va a haber un nivel de ingreso a priori más alto, cerca del 20%, van a subir las pensiones, un 1,6, va a subir el salario de los funcionarios, por lo tanto, en principio, en el lado de los ingresos va a haber algunas pequeñas alegrías. Y también va a haber algunas partidas que van incluso a descender, va a bajar el tema de, estamos notando como la gasolina, el gas y tal, está bajando porque el petróleo ha ido bajando en los últimos meses. Por lo tanto, el arranque a priori no se ve demasiado malo, pero es verdad que otras partidas que nos van a preocupar, como pueden ser los alquileres o las hipotecas, que se van a empezar a encarecer. Eso en ese batiburrillo de la cesta de la compra, después lo que hay que intentar medir mucho es qué se compra, qué es realmente necesario, qué es vital para esa cesta de la compra a la hora de tomar decisiones, sobre todo pensando en lo que decía al principio, que el nivel de gasto no supera el nivel de ingreso. Y tener muy claro qué gasto es, como decimos los economistas, coyuntural, puntual de un problema sobrevenido, de una avería de un coche o de un tema médico puntual a estructural. Es decir, es que tengo un gasto que se me repite mes a mes, todos los meses. Es lo que hay que intentar. Yo estoy viendo a las familias y me estoy quedando... Dale la enhorabuena porque hay un problema en España, el problema de la natalidad. Somos de los países de menor natalidad a nivel mundial. En estos momentos, incluso a nivel de trabajo, cada activo, tenemos 1,7 activos por cada clase pasiva, personas que no trabajan. Y es que hacen falta niños. Ahora vamos a hablar con Samuel y con Lumpia. Eso va a generar un problema mucho mayor a la larga. Ahora hablamos con ellos, pero otro de las trabas, o no, o sea, nos dirá Manuel Alejandro, es que empezamos hoy las rebajas. Eso es un problema, es una traba, nos ayuda. ¿Qué ocurre con ese dinero? A ver, tengo que intentar ser políticamente correcto para que las grandes superficies... No le esperen a la puerta. Efectivamente. Antes de Navidad salieron algunos estudios de algunos productos donde se le hizo un seguimiento al producto en el otoño. Sobre todo eran productos tecnológicos, el tema de móviles y tal. Y aparecía muy claramente como los precios subían, alejados de la fecha navideña y conforme se acercaba la fecha navideña, se acercaba el Black Friday y estos días el Morning Cyber Day y tal. Y bajaban. Y realmente el precio volvía a estar como había estado dos meses antes. Es decir, hay un poco efecto trampa de ilusión monetaria de que el precio sube para que después cuando baja y realmente tú lo ves y en el histórico tiene el mismo precio que hace tres meses. Hay que tener cuidado, pero es verdad que hay productos donde se puede encontrar, sobre todo en el tema textil y tal, grandes salidas de estocaje y puede haber realmente grandes gangas. Pero vuelvo un poco a lo que decía al principio. Yo creo que cuando uno va a las rebajas tiene que tener claro previamente que lo que le hace falta. No ir a la aventura a ver qué me encuentro y que por el mero hecho de estar rebajado me lo llevo, pero no porque me haga falta. Si ya tengo una chaqueta y quiero la segunda chaqueta, pero como está rebajada, pues eso es lo que no tiene... Compras compulsivas, ¿no? Efectivamente. Y tanto. Bueno, esta tarde también queríamos mostrarles un ejemplo real de cómo organizar una economía porque desde luego ellos son un clarísimo ejemplo de que todo es posible, solo hay que querer una familia de siete con dos padres treintañeros. ¿Cómo se organizan las Navidades en una casa con tantísima gente? Bueno, es difícil porque está claro que no podemos decir que no sea difícil, pero la verdad que nos organizamos bien, estamos ya acostumbrados y es lo que ha dicho un poco Manuel y Alejandro, el vivir realmente con lo que se necesita. No querer tener grandes pretensiones, que a todos nos gusta, obviamente, pero saber lo que tienes y lo que tienes en ese momento para gastar y no gastar lo que no tienes, que es así, es que es tan simple como ese. Muchas veces complicado de entender porque es difícil entender esta situación y la gente que nos rodea, que no entiende o que ve esto, pues no es una cosa normal. Para nosotros sí es lo más normal. Yo soy el tercero de ocho hermanos, mi mujer es la sexta de seis hermanos, o sea que, a ver, es cambiar también un poco la mentalidad de esta sociedad que te lleva a tanto consumo. Es un poco eso. Sí, bueno, venimos de las Navidades, habéis escrito la carta a los cinco hijos para los Reyes Magos, cómo habéis pasado las Navidades y cómo afrontáis ahora este mes también tan complicado para todos, imagino que también para vosotros. Bueno, es un mes difícil, pero lo que yo decía un poco, para nosotros todos los meses son difíciles, no solamente el mes de enero, pero sí es cierto que, bueno, hay extras, como todos sabemos, y bueno, se va sobrellevando, las cartas de los niños, pues a lo mejor no son tan largas como de otros niños pueden ser. ¿Qué le han echado a los niños, los Reyes este año? Pues, Samoy, ¿a ti qué te han echado? A mí tres dinosaurios, un telescopio, un telescopio, un telescopio, a ver, ¿qué traemos por aquí? ¿Qué te han echado? A mí tres dinosaurios, un telescopio, la bici, ¡guau! 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 Un reloj. Te han echado muchas cositas, ¿verdad? Tres relojes. Tres relojes. Tres relojes. Madre mía, desde luego no le va a faltar la hora, ¿eh? Y hablábamos de los gastos de, bueno, de las navidades, ¿no? Pasamos también mucho tiempo fuera de casa, se consume también mucho más porque viene gente a casa, incluso sube la cesta de la compra, pero la cesta de la compra habitual en una familia numerosa, ¿cómo lo hacéis? No sé si nos pueden trasladar algún consejo, algún truco a la hora de ahorrar cuando vamos al supermercado. Ir sin hambre. Eso está bien. Y con una lista de, con una lista previa, porque si no, empiezas a coger, a coger, a coger. El único día que empezamos a coger, a coger, es cuando cobramos. Es la única semana que empezamos a coger algún caprichito. A la siguiente siempre con una lista y eso es lo que hay. Que decían ellos, entran en el supermercado con un carro para la compra. Y otro para los niños. O sea, va ahí uno con cada carro, uno con niños, otro con comida, ¿no? Rey, me permite una pregunta, como familia numerosa que soy, ¿cómo, el tema de las ayudas, ¿cómo lo veis vosotros? Porque en el norte de Europa tendríais una cantidad de ayudas tremenda. Las ayudas es cierto que aquí son muy pocas y aparte ya no solamente pocas, sino que cuesta muchísimo que te den una ayuda. ¿Vale? Nosotros, por nuestros seis, los cinco hijos al año de lo que es la Junta de Andalucía, nosotros recibimos 1.200 euros en el año. Ya está. Eso es. Con esos dineros pues tienes que tirar. Esa es la ayuda que tienes. Yo sé, tenemos familias en Bélgica, tenemos familias por ahí. Programas de ayudas. Programas de ayudas diferentes. Sí, tenemos también, vemos que vienen guapísimos vestidos, pero en el tema de la ropa, ¿cómo lo hacéis también? ¿Tenéis ayudas de familiares, amigos? Me decíais que, bueno, pues echan una mano, heredan ropa de los hermanos, entiendo. Yo no compro ropa ninguna, nada más que los zapatos y la ropa interior. Es lo único que compro. Todo lo demás me lo dan. Y siempre hay gente del colegio, algunas mamis que nos encuentran. Oye, ¿tú quieres ropa? ¿Tú quieres esto? Pues sí, dámela. Yo lo que me guste, lo que no, lo doy. Vale, sin problema. Pues ya está. Ellos están acostumbrados. Claro que sí. Decía Samuel, es importante también no tener como necesidades algo que realmente no lo son, ¿no? Que se adquieren como necesidad sin serlo para algo o para una familia normal puede ser habitual para esta familia. Son lujos, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de ir al cine. Sí, nosotros el otro día fuimos al cine, de hecho, y bueno, fuimos el matrimonio y los dos mayores porque los chicos todavía pues no aguantan y si es cierto pues que ese tipo de cositas pues son lujos para nosotros. ¿Qué intentamos hacer? Pues disfrutarlo como nunca. Ahí en vez de ir todos los fines de semana o ir todos los días, pues la vez que vayamos lo disfrutamos como y ellos también, ¿no? Y después pues cenas por ahí y lo pasas bien con ellos. Aprender a disfrutar de cada momento y también importante decir no. Eso es. Cuéntanos, Samuel, algún padre que os ha pedido consejos, ¿no? Sobre todo en el pueblo, ¿no? En el pueblo pequeñito, ¿no? Pues la gente se pregunta, ¿no? El cómo lo hacemos, ¿no? Como... Y yo lo que siempre digo es cambiar la mentalidad. Es no... Si tu niño es normal, que tu niño te pueda pedir ahora para Reyes, pues te pueda pedir un Apple o te pueda pedir una tablet con ocho años, ¿no? Que ya hay niños que piden... Mi Natalia ya me ha pedido un móvil, ¿no? Pero también hacerle entender y educarlos de que eso ahora mismo hoy en día no es necesario. Entonces, pues, todo ese tipo de cosas se basa más que nada en la educación, no en otra cosa. Todo el mundo nos gustaría darle de todo a nuestros hijos, está claro, obviamente. Somos padres y queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero también hay que entender que cada cosa tiene su tiempo. Y tampoco dárselo todo es lo mejor. Desde luego, también hemos visto en estos días el ejemplo de que muchas veces ese exceso supone para ellos quizás algo que no es una enseñanza positiva. Hemos aprendido hoy que quien más tiene no es quien más tiene la cuenta del banco. Esta familia es inmensamente rica en el cariño que tienen en su casa. Muchísimas gracias a Manuel Alejandro por habernos acompañado y darnos también esas claves, Juan, Eva, que esperemos que todo el mundo haya tomado buena nota para empezar bien el año. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que hemos tomado buena nota. La verdad es que sí. Bueno, oye, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Nada. Vamos a dedicarle ese aplauso a esta familia y a los compañeras y a nuestros invitados. Bien, pero, público, hoy estemos atentos porque tenemos la suerte de poder contar con un tipo que sabe de lo que habla y además sabe luego no solo comunicarlo, sino dominar la materia como para poder enseñarte a ti a hacerlo y hoy nos puede ayudar mucho a salir de las navidades con un cierto decoro. Porque acabamos de aprender, ¿verdad?, de esos consejos de cómo superar esa cuesta de enero, pero cómo perder de forma saludable esos kilos de más tras los excesos de Navidad. Bueno, pues los compañeros de La Báscula con Enrique Sánchez al frente nos darán esta noche esas pautas para comer sano, de forma saludable, perder kilos y, por cierto, están de enhorabuena porque es su sexto aniversario, así que muchísimas felicidades a ti, Enrique, a todo el equipo de parte de todo el equipo de La Tarde. Bueno, y me dicen además que Enrique Sánchez quiere darnos un mensaje. Enrique, muy buenas tardes. Ah, vale, vale. Perfecto, perfecto. Muy buenas, muy buenas tardes, familias, compañeros de La Tarde, espectadores maravillosos de La Tarde. Pues aquí estamos preparando un programón para esta noche en La Báscula porque sí, sí, aunque es fiesta, La Báscula regresa y además regresa llena de emoción porque os voy a decir una cosa que me pone los pelos de punta. Los asesores le dijeron a todos los equipos que el que no haga las cosas bien en Navidad que se va a la calle si no superan su reto. Así que se puede ir un equipo, dos, tres, o nos quedamos sin ningún equipo. Bueno, esperemos que no nos quedemos sin ningún equipo porque el equipo de La Yaya busca un cuarto participante y si se quedan esta noche vamos a resolverlo y vamos a descubrir a ese cuarto participante. Pero aquí viene lo importante. ¿A que se os ha oído la mano con el roscón de reyes? Hombre, todavía queda un cachito ahí. ¡Ay, mira que me lo voy a comer! Y los mantecaos. ¡Oh, cómo están los mantecaos! Y los alfavores. ¡Ay, los alfavores cómo están! Pues si habéis cogido un kilito de más, dos o tres kilitos, no os preocupéis. Los que sean, hoy damos la dieta definitiva para perder esos kilos de más en Navidad. Así que, familias, si la Navidad os ha pasado factura hoy en La Báscula empezamos a ponernos en forma a las nueve y media en Canal Sur. Saco una merienda aunque sea del roscón de reyes que ha quedado. No, no. Bueno, ¿qué tal? Nada, pendientes a las nueve y media. Sí, a las nueve y media La Báscula con Enrique Sánchez, con todo el equipo. Estaremos muy atentos a todos esos consejos. Vamos a disfrutar de la música pública con un instrumento de percusión. Qué bueno, me encanta este instrumento. Bonito, ¿eh? Por cierto, sí. Y además lo vamos a hacer con un instrumento de percusión y con una jovencísima promesa que maneja este instrumento de percusión maravillosamente. Vienen de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz y atención porque ha quedado segundo en el prestigioso Premio Internacional de Interpretación Intercentros Melómanos que se ha celebrado recientemente en Alicante. Está con nosotros Juan Pedro García. ¡Qué buenas tardes! Mira, que miedo matar yo para recibirte. Bueno, enhorabuena lo primero por ganar ese premio tan maravilloso segundo. Bueno, tengo 17 años. 17 años, madre mía. Bueno, ¿qué se siente al obtener ese puestazo en este concurso tan prestigioso, Juan Pedro? Bueno, pues sobre todo mucha satisfacción, ¿no? Porque esto detrás tiene un trabajo bastante grande, o sea que... Sí, ahora vamos a... Hay que decir que interpretaste qué piezas, cuánta duración, porque a mí se me hace eterno lo que he escuchado. Para ponerse malo, vamos, es que... Bueno, fueron dos rondas. En la primera ronda interpreté una pieza de unos ocho minutos y en la última ronda, que fue una fase final, interpreté una sonata Beethoven de unos veinte minutos, algo así. Permíteme la pregunta, porque esto ya es un poquito morboso. ¿No cabe que te equivoques en una nota, por ejemplo? ¿A lo largo de veinte minutos o de ocho minutos? Claro, esa ya no depende de uno. Por mí no me equivocaría, claro, pero ahí están los nervios. Pero quiero decir, para conseguir esa clasificación, ese puesto que has obtenido, entiendo que habrá unos señores que aparte de saber cuál es el tempo y por dónde va la fusa, la semifusa y la corchea, es que no te hayas ido, que no hayas cometido un error muy grave, ¿no? Sí, sí, de eso siempre lo tienen en cuenta y si ven que hay demasiado error, lo que sea, es poco probable que... Que hubieras conseguido ese puesto. De hecho, creo que esos veinte minutos en esa obra que interpretaste ya en la última ronda eran de memoria. Sí, bueno, en la primera ronda siempre... También de memoria, la primera. Qué memoria, claro. Qué memoria que tengo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que creo que entraste en una fase, no sé si de bloqueo, ¿qué pasó ahí? Bueno, sí, en el mismo concurso, no, el concurso fue todo perfecto, pero un par de días antes estaba en el conservatorio de Jerez porque estudié en el conservatorio de Jerez y, bueno, mi profesor me está haciendo una especie de prueba ante el concurso para escucharme todo y... Como si fuese el concurso, pero sin ser el concurso ante tu profesor. Claro, solo mi profesor y yo para ver qué tal iba la cosa, ¿no? ¿Qué pasó? Y, bueno, he estado de horas trabajando, los nervios antes del concurso, que uno lleva mucho tiempo esperando el momento del concurso. Aparte de que por sí la obra es una obra que le tengo mucho aprecio, que he pasado mucho tiempo con ella, que disfruto mucho tocándola y de la misma tensión, de los nervios, de la adrenalina, de la concentración al final de... Cuando estaba casi terminando, se me durmieron los dos brazos y... La tensión propia. Mareo, casi desmayo así. Tremendo. Sí, arrepentido. Madre mía, es que tocar como él lo hace y alcanzar el nivel que tiene, exacto, requiere de muchísimo esfuerzo. ¿Y cuántas horas de ensayo? Y sobre todo, ¿desde cuándo estás tocando el piano? Bueno, empecé a los ocho años. Obviamente, cuando empecé con ocho años no practico tantas horas como... Yo con ocho años también empecé, hice clean. Ahí se quedó. Es lo que hacemos todos. Mira, ahí tenemos imágenes de Juan Pedro tocando, yo no sé si era en Alicante, en este premio. En Alicante, sí, en el concurso, sí. ¿No te angustias cuando lo ves? Bueno, la verdad es que fue bastante bien, o sea que estoy... Estás contento. Bastante contento. Te relaja ver qué ha pasado, que lo disfrutaste, ¿no? Sí, sí, claro, muchísimo. Lo decías que empezaste a tocar el piano con ocho años. Con ocho años, sí. ¿Y cuántas horas requiere el nivel técnico que tú tienes, Juan Pedro? Alcanzar ese nivel que tú tienes, ¿cuántas horas de ensayo requiere diariamente? Hombre, claro, también está el tema de familia, de institutos. Claro. Vecinos. Vecinos, bueno, mira, por esa parte no tengo problema, porque vivo en una casa, una especie de chalet, o sea, y los vecinos tampoco ponen muchos problemas, o sea, que por ahí bien. Vale, no, no, es que no sé que muchas veces el mérito de un músico como ellos es que el vecino no haya cogido un rifle y se haya ventilado al vecino, porque yo tenía un amigo que tocaba la trompeta y le odiaba a todo el vecindario. Es cierto que practicaba a las cuatro de la mañana, que siempre quieras que no es molesto, pero ¿cuántas horas diarias? ¿Hemos dicho cuatro o cinco horas diarias? En torno a unas cuatro horas. ¿Te limitas al repertorio clásico o hay cosas que te gustan aparte del mismo? ¿Te gusta el jazz? ¿Alguna vez has dicho voy a hacer esto que hace Queen, ¿has tenido veleidades de este tipo? Sí, hombre, sí, por supuesto, porque claro, centrarme solo en lo clásico al final también quiere otro tipo de... Tú ídolo, dime a quién te gustaría parecerte sin parecerte, pero quién tú dices, joder, cómo tocaste, hombre, qué personalidad tiene, quién... Hay un pianista polaco que se llama Christian Zimmermann, que le tengo yo bastante aprecio y respeto. ¿Por qué? Explícame por qué te gusta el tanto. ¿Por el estilo? Por el estilo, la manera de interpretar, las obras que tocas, o sea, un poco todo. ¿El día de mañana vas a ser concertista? ¿Te quieres dedicar a esto? Hombre, dedicarme por supuesto que me quiero dedicar, pero... ¿Pero a recorrer el mundo tocando el piano? Hombre, si pudiera así, pues claro que quería hacer eso. No, te cuento, porque hay gente que le gustaría ser profesor o a lo mejor formar parte de un grupo de jazz o... No, hombre. ¿Tú querrías con repertorio tipo romántico, tipo Chopin, tipo... Eso sería... Eso sería... ¿Cómo te he pillado, eh? Oye, y quedar segundo en este premio te permite ahora obtener una beca... Tengo entendido, que cuéntanos. El premio consiste en una beca a realizar con la escuela Trinity College de Londres. Hombre. Y, bueno, este premio, digamos, en el caso de poder pasar el examen, digamos que equivaldría como a un B1, B2. Sí. Digamos esto igual, pero en música. En un nivel superior, como una especie de examen de nivel superior. Exactamente. Entonces, al obtener este diploma equivaldría al examen que se haría a final de superior, de carrera. O sea que... Bueno. Qué bueno. Yo es que me gusta tanto el piano que me quedo con... Te vas fuera ahora. Bueno, sí, en abril voy a hacer... Pero espérate que acabe el programa. No, no, todavía no. Dice en abril. ¿Te vas fuera ahora? ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? A ver si es que yo me estoy volviendo loco con el caballito. Se va a abril, sí. En abril. Él también. Vamos a publicidad, lo escuchamos detrás de ella. Venga, va. Ahí lo dejas sordo, ¿verdad? Ahí le matas el sonido. Ahí acortas la nota, ¿verdad? Aquí acortas nota y aquí alargas. O sea, es una especie de rever. Muy buenas. Estamos ya en directo. Sí, cuenta, por favor. Las 4 y 20 minutos. No, no, no. Es que estaba Juan practicando porque, claro, al escuchar a este hombre ir calentando el piano, imagínense, se ha quedado Juan y medio. Me hubiera encantado saber tocarlo, te lo digo. Si yo hubiese sabido tocar el piano, no estaba quedando la tabarra al personal, te lo digo. Estaría con mi caballito y el piano. Oye, el caballito está superadero. Siéntate, ¿por qué? ¿Qué tema vas a interpretar? Bueno, ya habías traído una pieza corta de un compositor ruso que se llama Rashmanido, un estudio que compuso para el piano. Muy complicado, de un nivel técnico muy difícil, muy alto. ¿Por qué es tan complicado? Bueno, porque... Ya el apellido es complicado para escribir, ¿no? Tú lo has cogido por eso. Básicamente porque este compositor tenía unas manos bastante grandes, o sea que aprovechaba que tenía las manos grandes y abarcaba, digamos, acordes amplios y tal y además muchas notas rápidas. Que tú no puedes hacer porque no tienes las mismas manos. Ya, bueno, pero yo me busco ahí. Ya, ya, porque tú trabajas la técnica y consigues lo mismo que hacía Rasmaninov. Bueno. Yo creo que es importante en este momento, Juan, quizá porque para conseguir este nivel de verdad, de exigencia, de ensayos, para llegar a todo, siempre la familia tiene que estar ahí detrás de ti, animándote, apoyándote, y diciéndole que quieres ponerte al piano es lo que le dicen las familias. No, pero había alguien muy importante para ti también, me han contado que eran tus abuelos. Tus abuelos que además veían la tarde, que les gustaba mucho siempre vernos y que cada vez que podían se acercaban a casa para escucharte tocar. Sí, cuando estaban además vivimos en casas que estaban pegadas, o sea que cuando estaba y al menos estaba yo tocando el piano y pasaban, siempre se asomaban, me escuchaban un poco y siempre les gustaban mucho. Hombre, por supuesto. Por tanto, quizá esta actuación tuya querías dedicarse a tus abuelos que fallecieron ya. Pues estamos encantados de tenerte aquí, Juan Pedro, de escucharte. Y yo de estar aquí, o sea que... Pues bueno, con ustedes, Juan Pedro García. Cuando quieras, Juan Pedro. Gracias. Juan Pedro García. Juan Pedro García. Juan Pedro García. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Ya no lo puedes multar, ya tienes que escupirle Ya tienes que sacar el arma reglamentaria y meterle cuatro tiros Porque ya no es que lleve el casco o no lleve, es que lleva siete criaturas en una moto Es que son... ¿Tú eso no lo has hecho nunca, no Juan? Jamás, jamás he puesto las manos así Yo lo más que he ido en una moto cuando era un chaval Hemos ido... Mi hermano y yo No, ni la verdad No, tres personas, hemos ido tres Yo también he hecho eso, ¿eh? Antes cuando éramos más chicos... El qué, concreta Que íbamos, sí, que íbamos unos cuantos en la moto No se prestaba tanta atención a las normas de circulación No, ninguna Era la época en la que tampoco era obligatorio el uso del casco Úlico, íbamos a Madrid y volvíamos sin casco Tremendo, ahora lo pensamos y dije, madre mía, qué locura Pero era así Pero era todo el mundo Y costó que no lo pusiéramos, ¿eh? Sí, sí, costó A mí me costó varias multas A mí también Yo le decía siempre a la policía Pero si yo no me voy a caer, le decía Me decía el guardia civil ¿Sabes lo que yo le decía? Digo, si es que después me despeino Entonces que llevaba el casco, de verdad Era muy incómodo Y otra excusa que ellos estaban hasta el moño de oírla Era, me lo acabo de... Quitar Lo he de... Pero que... Es que voy ahí, ahí No cuela No merece Y ya, ya no, ya Pero menos mal, menos mal Es que no hemos mentalizado Ahora seríamos incapaces de ir en la moto sin casco Bueno, voy a presentar invitado o me vas a enseñar No, no, no No, no, que yo estoy seguro que si dijeran No hace falta que llevéis cascos Que nos multemos Te lo digo porque en algunos condados de Estados Unidos No es obligatorio Y nadie lleva casco De verdad Joder De la buena Fíjate No llevan... Todo el mundo quiere ir a su bola, ¿sí o no? Ahora, si has hecho como la de la colea Que te has hecho la permanente No, no puedes Ni te puedes poner el casco Ni te lo puedes quitar Bueno, pero está la peluquera Entonces sí se podrían dar un retoque Y está la señora que lleva el pom-pom Pom-pom Que lleva su pom-pom Ahí está Ahí está Y Rafael, ¿se pondría casco o no se pondría casco? Sí Rafael, porque se pintan las correas parece que lo llevas Pero yo llevo el casco ya al aire Lo llevas al aire Como un poquito con frío Es menester usar un poquito de gorro o algo, ¿no? Sí, sí, sí Es que puedes enseñar el gorro Siempre se va más agradable Bueno, Rafael, buenas tardes Buenas tardes Rafael, que como ven, ocupa un sillón doble Ya han pasado tres años Desde la última vez que te vimos Allá Pero te vemos mejor todavía, si cabe Sí, señor, Rafael Bueno, ha hecho tres años Ahora En Nochevieja Sí, señor Hizo tres años Pero que tu vida es muy diferente ¿Y eso? Porque estás mucho mejor que antes Hombre, si estuvimos justo Pues por eso te digo que era muy diferente Y la mujer que tengo me cuida muy bien Qué suerte Y nos llevamos muy bien Qué maravilla Estamos estupendamente ¿Y qué mérito tiene? Porque es de alcohólea esa mujer Y tiene Esa mujer Ah, no, no Que no es de alcohólea No es de alcohólea Yo qué sé Me lío, me lío Bueno, ¿quién será su compañera? Luego lo vamos a descubrir Vale Vamos a ir saludando ya a Toña A ver si tiene la misma suerte que tú, Rafael Que a ti te ha ido perfectamente A ver, lo quiera Debo encontrar buena cosa Vení aquí Di que sí ¿A que sí? Eso aquí es Ruri bendita Gracias, Rafael Ya le puede dar lo que le ha dicho a este hombre, Juan Sí, sí, sí Toñi, buenas tardes Hola Bienvenida Toñi Que tiene 53 años Toñi es soltera No tiene hijos Y viene de mi tierra De Málaga Sí Bueno Su vida Yo podría resumir tu vida muy fácilmente Si no hay que contar detalles Su vida se resume realmente En trabajar Y cuidar de su madre Y no estoy exagerando No Tu vida ha sido esa Se ha olvidado muchísimo de ella Porque a sus 53 años Ella no sabe lo que es el amor No No sabe lo que es tener una relación de pareja No Ni siquiera un amigo especial Toñi No Tampoco Una vez que sentiste que ya luego contarás con Juan En la entrevista Pero bueno Ojalá Que este año La máxima esta de año nuevo Vida nueva Sea cierta en ti Que tengas suerte Espero que sí Ya verás Te deseo mucha suerte Gracias Pero empezamos esta tarde con Fernando Buenas tardes Fernando Buenas tardes Tiene una edad que lleva estupendamente 83 años Muy bien llevado Fernando Lo llevamos lo menos que podemos Sí señor Lo lleva muy bien Viudo Viene de Cenes de la Vega Granada Tan bueno fue el matrimonio con su mujer Que este hombre Nunca se ha planteado rehacer su vida Pues no A mí me ha llamado la atención Porque no les hablo de un año ni de dos Les hablo de 24 años de soledad También yo creo que los motivos En la circunstancia que te pilló Cómo fue todo Yo creo que te afectó muchísimo Y le ha costado muchísimo trabajo recuperarse Así que bueno Hace ya tres añitos que él Mucho, mucho Muchos años Pero bueno ya estás aquí con Juan Vamos a intentarlo Seguro que sí Vamos a intentar Que tengas suerte Y ya que esa señora que te esté viendo Y escucha ahora mismo su historia Se interese por ti Y que vaya bien la lista Esperemos Ojalá Pues bueno que paséis buena tarde Juan y medio A ver si conseguimos sacar mañana el caballito Tú lo vas a sacar de todas maneras Es verdad Mañana te acaban Bueno que me voy Me entregas tu sonrisa Con una sacerdote Te voy a decir eh Luna de miel Luna de papel Luna llena Pien canela Dame noches de placer A veces estoy mal A veces estoy bien Te daré mi corazón Para que juegues con él Podrían acusarme Ella es menor de nada Si ya empezó un hotel Iremos a cenar Pero nunca iremos juntos al altar En cuanto oigo la palabra altar Tampoco exactamente Quedan ya muy pocos Los han tapeado la mayoría ¿Verdad? Ya no los han dejado Bueno ya no se cría Pues para que lo quieren Claro No había Ya no hay tabaco Bueno este hombre de 83 años Viudo hace 24 años ya Este caballero que tuvo dos hijos Y cuatro nietos Tiene Considera que ya es hora De buscarte compañera Desde luego Desde luego Hombre ya va a 100 euros Si Llevas solo Tenía que haber empezado antes Estuviste con tu mujer 40 años Bueno 30 Casado Y tiempo que no conocimos Estuve 40 años Primera y única Novia De novia La única Bueno Siempre estuvo delicada tu mujer Pues si Siempre he estado delicada Pero con los años Empezó a padecer De una manera Ya grave Que la limitó mucho Bronquios Y corazón De todo 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 Los últimos años Hospitales Casa Casa Hospital Así Bueno Dentro de la tragedia El mismo día Que murió tu mujer Se fue tu hija contigo Pues si Si vino Vamos Que estaba en casa De la suegra La llamé Y se metió De momento allí Y te ha tenido que ayudar ¿No? Y ya Hombre Pues claro Me ha ayudado a ella Y yo lo a ella Ya Ya no se ha salido De la casa Hombre Es una compañía ¿Tú vives abajo? Sí Porque yo tengo Una casita Tanta hermosa Le terminé La planta de arriba Que no estaba terminada Para que se metieran A ellos Y yo Pues me sigo En la misma Que estaba Allí está tu hija Con tu nuero Y las dos Y las dos nietas Y las dos nietas Que viven en la planta arriba Y él En la de abajo Las nietas Te han tenido Que entretener ¿No? Oh Mucho 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 Esta ha sido Mi observación Las nietas Madre mía Las nietas Querían estar conmigo Más que con mi niño Claro Es que A ver ¿Quién es abuela De las que han venido hoy? ¿Quién es abuela? Reconocer ¿Sois capaces De reconocer Que estáis Maleducando A vuestras nietas? Sí Y que además Cuando veis Que vuestra hija Protesta mamá Por favor Vosotras decís Le regañas tú Yo soy su abuela ¿Verdad? Qué bonito es eso ¿Verdad? La responsabilidad Que se le quede a la madre Que las niñas Van a hacer conmigo Lo que les dé la gana Y claro Tú a la niña le dices Te quedas con mamá Con la abuela Con la abuela Con la abuela Y si para cuando se van Le dan una chuche O le dan un Un regalillo O dos euros O lo que sea Mañana Y la abuela ¿No vamos a ver a la abuela? No tiene peligro una abuela Bueno Un hombre que Lógicamente La soledad Ha hecho mella En su carácter Él intenta paliar Esta soledad Enredándote Entreteniéndote ¿Qué haces durante el día? Pues ya Bastante poco Ya hago bastante poco Porque ya las niñas Están pues grandes ¿Vas a los bares Hasta caer borracho Inconsciente? Yo no soy hombre de bares ¿No? ¿Por qué dices que vas Por la calle solo Y te sientes raro? ¿Por qué? Pues porque me siento Me siento Que voy Yo Detarmado ¿Crees? Dice él Voy solo Y yo creo que la gente Está Comentando de mí ¿Qué haces? ¿Dónde va este tío solo? Exactamente Exactamente Y digo yo ¿Hay tanta gente Para comentar Como nosotros pensamos Que comenta la gente? Hombre En Alcolea no En otros pueblos En Alcolea O un barrio bueno Ahí Que estaba allí El psiquiátrico ¿Qué pasa? ¿Que estoy diciendo Algo que no es? Que yo seré una Que tenía el novio Nada más cruzar la calle Bueno Por ejemplo La asociación que tenéis Tienes tú la llave Bueno Yo tengo Yo tengo A veces tengo yo una No de continuo Ahora toda la parte De invierno Solo tener una Pero que hay más llaves En la asociación ¿Qué hacéis allí? ¿Qué hacéis allí Cuando os reunís? Pues Poca cosa Entretenernos allí ¿Juegos de mesa? Jugar A cuatro bingos A cuatro cocillas ¿Jugáis al parchís? También se juega ¿Eres tramposo al parchís? También se hacen Algunos deberes ¿Ah sí? Qué bueno Me gusta eso Te entretiene Entretener un poquito ¿De cuánto es el bingo? Si te toca el bingo ¿Cuánto te toca? Oh pues nada Porque apenas metemos nada Pues nos toca nada Es que me encanta Cuando dice Ha cantado línea Y dice Cobrará 62 céntimos Exactamente Poco más Poco más Hay gente que le dice ¿Pero por qué no ha cantado línea? Y dice Ha cantado para 62 céntimos Yo ya me espero Al bingo Que es un euro Un euro ¿Cuántas veces La policía No ha tenido que hacer redas Para detener a toda esta gente? Vicioso Caray Lo que nos jugamos Luego lo dejamos allí Para la asociación El poquillo que sale Es que le toca Pero que sea broma Que a veces dejan para la asociación Hasta dos y tres euros Dejan Exactamente Ah no hombre Que tiene que ir el coche este blindado A recoger lo que juegan Pero pasamos el tiempo Hombre claro Y si no lo dejáis malherido Se acuesta pronto Once de la noche Harto de tele Pues sí es verdad ¿De salud cómo estás? Ahora mismo estoy estupendamente ¿Ahora qué hora es? Para saberlo Ahora Bueno ya llevo Ya llevo Estuve ahí un tiempo Un poquillo Un bache Pero que lo he superado Y estoy muy bien Pero porque dices Que has perdido el sueño ¿Qué te pasa ahora? Pues que yo tampoco lo sé Que me acuesto Que he hecho un sueño Y yo que me despierto Y que ya no duermo Entre la noche ¿Y durante el día Te echas siesta? No Eh Cuidado con mentir Fernando Fernando No te engaño Que te crece la nariz Un cabezazo Puede 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 ¿Cómo me estoy yo? Puede que si yo Hago una bececilla Pero muy poquita cosa Y me quedo alguna Me lleve alguna cabeza a ella Pero no Porque no quiero dormir de día Porque si no Menos duermo de noche Qué gracia me hace esto ¿Eh? Público Yo me he dado cuenta Que cuanto más me interese Lo que estoy viendo Antes me duermo ¿Verdad? Si no te interesa Estás a lo tuyo Pero como tú Te quedes pendiente Que te dicen Contador Está a punto de coronar Y tú dices Que no me tengo que dormir Que tengo que ver Como corona Y estás ahí Con una lucha Leche Que te duermes Y dice Contador Ya se prejubiló Ya no va a estar Qué tiempo He estado yo durmiendo Bueno El caso es que Hasta hace tres años No pensó En dejar de estar solo Ha comenzado hace poco Has tenido nietas Has tenido tu hija Y tal Y tú estabas Bien Estaba mucho Pero qué pasa Con las nietas Ya Porque las nietas Han volado ya Las nietas Se han hecho mujeres Y Como mujeres 22 y 26 Pues ya Échale un galgo A la nieta Que diría chiquito Bueno Ya no hay quien las pille En la casa Bueno ¿Le has dicho algo A alguna señora Del pueblo? Bueno Lo he intentado ¿Y? Lo he intentado Y ¿Qué? Nada Pues Ajemate nada Bueno Dice Con lo que me costó Dar el paso De hablar con una mujer Y nada Te has sentido rechazado O cuando menos Ignorado Si está aquí Es porque no puede más Se considera un hombre Tímido Que Como ha sido rechazado Las pocas veces Que lo ha intentado Ya no quieres No, no Ya no quiero probar Con más Porque me van a decir Diciendo una que no Todas dicen que no ¿Así sois vosotras? Sí Yo voy a decir Lo que pensáis ¿Le ha dicho la Mari que no? Yo no le voy a decir que sí Si me hubiera preguntado A mí primero Pero yo Segundo plato Yo Después de la Mari Valgo yo Mucho más que ella Y normalmente Eso lo acompañan De un golpe de seno Pues Juan Así mismo me lo han dicho ¿Me? Así mismo me lo han dicho Yo lo interpreto Pero es que lo he vivido En sus carnes Morenas Bueno Pues Se sabía el teléfono Del programa de memoria Pero no llamaba ¿Por qué no llamabas? Porque me daba mucha fatiga Y me estoy quedando ¿Te echabas para atrás? Pues sí Dile la verdad ¿Te daba vergüenza? Mucha ¿De qué te daba vergüenza? ¿Estás haciendo algo malo? No No es que me diera vergüenza De venir aquí Me daba vergüenza Por lo que diga la gente Bien ¿Qué puede decir la gente? Y ahora por lo que diga Mira Aquí no ha encontrado nada Y ha tenido que ir a buscar los dosis O sea Por la escasión de ellos Por la escasión de ellos A ti te da vergüenza Que la gente diga Mira No ha encontrado a nadie Aquí en Aquí en Cener de la Vega Y se ha tenido que ir A la tele ¿Eso es un delito público? No Vale Vamos a ir De menos a más ¿Es una falta? No ¿Es algo indecoroso? No ¿Inmoral? No ¿Feo? No ¿Qué es? Si tú Si tú Tuvieses un dolor ¿Irías a pedir un analgésico? Pues claro Iría a pedirlo Bueno Y si tú ahora estás Más enfermo de soledad Y lo has intentado por tu cuenta ¿Qué tiene de malo? Es de lógica Si yo aquí no me curo Me voy al pueblo de al lado Y si no Voy a donde haya que ir Eso mismo es lo que he pensado Ya está Digo Si no con los cuatro aquí Voy a intentar por otro lado Claro que sí Y se lo dice yo a ella Digo Pues hasta que quede ahí Yo intentaré por otro sitio Que lo encuentro bien Que yo Pues Claro que sí Y puede que aquí no lo encuentres Cosa que la vida es así Pues No pasa nada tampoco No Exactamente Lo que no puedes hacer es quedarte en tu casa Llorando, muerto de pena Y no intentarlo Lo que hay que hacer es intentar Por lo menos lo intentaremos Exactamente Vale Bueno pues Atención porque quiere advertir al personal Bueno lo primero es que creo que tenemos una llamada Hola, buenas tardes Hola ¿Con quién hablo? María Dolores María Dolores María Dolores ¿Quién es? Pues me imagino Quiero Tú te lo imaginas Pero al público no ¿Quién es? Mi niña Ah María Dolores Buenas tardes Bienvenida mujer Buenas tardes ¿Qué te parece que tu padre esté aquí y que quiera dejar de estar solo? Pues bien ¿Es para avergonzarse? No ¿Está haciendo algo malo? No ¿La familia lo ve con buenos ojos? Claro Bueno ¿Cómo es papá? Cuéntame Pues Un buen hombre Me ha apañado A cuidar de tu madre Desde siempre me dije Sí, sí Un hombre casero No le gusta salir Hombre, solo Solo, solo Solo no le gusta salir Evidentemente ¿Qué tal se apaña en casa? Bien Te ha salido un bien de los chinos También te lo digo No, bien Se apaña solo Ella Dolores Tú afirmas Que la señora que esté con tu padre Va a estar bien seguro Hombre Yo creo que sí No es un hombre de vicios No, no Ni que tenga un carácter malo No Bueno Pues ¿Le quiero decir algo a tu hija O tú a tu padre? Pues quiero decir Que muchas gracias Por apoyarme Y por llamar Y por estar pendiente de ti Y porque No, dependiente Están desde el primer día Que se vino conmigo Muy bien Pues Dolores Te mandamos un beso Igualmente Gracias por estar con nosotros Buenas tardes Gracias Hasta luego A ver público Esto Puede Habrá quien Se escandalice Pero quiere dejar bien claro Que se siente A sus 83 años Está sano Se siente ágil Pero quiere dejar bien claro Que la cama Es solo Para dormir Solo para dormir No como las de Alcolea Que piensan que la cama Es para dormir Y para leer libros O revistas Mira la risa Que la dan a todas Que picaruelas Porque tenéis que pensar Siempre en lo mejor Voy a hacer una pregunta Un poco íntima Que levanten la mano Las mujeres Que ayer por la noche Tuvieron En la cama Sueño Ya no se atreve nadie A levantarnos A ver si es sexo Si es sueño Que levanto Allí hay una señora Que tuvo sueño Pero es como me han dicho Erótico Sueño Vale Gracias No puedo con ellos Toda la familia Apoya a este hombre Representada Ha sido la portavoz Su hija María Dolores Este caballero Nació en Pinos Genil Granada Cuarto de seis hermanos Aunque nacieron siete Si pero primero Ya no sé yo Si nací muerto Se murió a poco Infancia dura Dura Muy dura ¿Por qué? Pues que había muchas necesidades Y había poco que Que ponerse ¿Te has pasado hambre? No Hambre no Hambre no Y ahora tampoco Que llega el olor De la morcilla Hasta aquí Tampoco ha pasado Ahora menos Ahora ya no sé Ni lo que voy a comer Oye ¿No olirle a morcilla? Huele a morcilla Tocan al sur Es que habéis estirado ¿Quién está comiendo morcilla? Ale Macho Es que Ale No ¿Cómo que no? Mira Mira Allí está la prueba Sí Sí Mira Mira Ahí está Lo vamos a mostrar a la cámara Mira Pero es chorizo O morcilla Qué poco te pega Ale Me acuerdo Me acuerdo Cuando cuidabas tu línea Ha estado mucho tiempo A base de queso de cabra Nada más Pero ahora ya está mejor Bueno Pues Infancia Con necesidades Pero no Hambre Porque estaban en el campo Y quieras que no Sí En el campo había En el campo había que comer Casi siempre lo mismo Pero se comía ¿Ropa? Eso ya estaba más triste Fúrico La ropa del mayor Pasaba al segundo Del segundo al tercero Exactamente Cuando te llegaba a ti ¿Cómo llegaba? Pues Lo que te suele decir Lo que otro azudo hago A mí poco maduraba Fúrico Transparentes Llegaba la ropa Y con remiendos Y luego otra cosa Durante mucho tiempo Te quedaba fondona Te quedaba ¿Verdad? De todo vivo De todo Y luego estaba el tema Si llevabas poca ropa De calzado Mal De calzado Peor todavía A ver una cosa Tú tenías alpargatas Yo tenía alpargatas Tenía otras cosas Que se llamaban albarcas Sí Que eran más duras Para el campo Y el público ¿Cuánto te podían durar Reparando unas albarcas? Bueno Depende Había una que duraba más Había otra que duraba más Menos ¿Pero tú cuánto? Había alguna que a lo mejor Te duraban seis años ¡Seis años! Reparándola Reparándola Acaitante Reparándola Seis años Uso diario, ¿no? Uso diario Pero luego había otras Que te duraban dos meses Mira Ahí las tienes Ahí las tienes Y muy abrigaditas Y cogiéndote bien el tobillo Y era muy difícil Que te entrara una piedra Un pincho Ya se ve De eso no entraba más Porque no voy a llamar Yo me acuerdo perfectamente Y se acuerdan Usted estaba ese hombre Por ejemplo Regando Y estaba echándose tierra En el caballón Con los pies metidos Y hacía luego así Exactamente ¿Verdad? Y si se quedaba algo enganchado Te decían Por ejemplo Fernando A comer Metía los pies en una acequia Y ya te había dado ¿Se acuerdan de eso o no? Más de una vez Más de una vez Más de una vez ha dicho Qué barbaridad Y la barquilla Y la barquilla que teníamos Descubierta por la punta Para cuando se llegaba de Para poder la sacudir Recuerdo los años Dice este hombre Recuerda los años De la guerra civil Perfectamente No De eso no me acuerdo Porque yo nací en el año En el año O lo que te han contado Porque sí que iban A los guardias civiles Cuando se acabó Cuando se acabó La falta que había Ya cuando Ya en los años 40 41 Sí Las consecuencias De la guerra civil Y las consecuencias De eso De la De los demás No me acuerdo De nada Porque Bueno pero me refiero Que te han contado Y que tú has vivido Como la guardia civil Ha ido buscando a tu casa A gente que perseguían Bueno No es que habían ido A mi casa a buscarlo Que han ido a buscarlo Y han pasado por la casa Como de las casas de campus Pues Toda la gente De todas las salidas Era de allí ¿Qué les preguntaba A la guardia civil A tu padre o a tu madre? Porque ¿Dónde estaban Los bandoleros? ¿Dónde estaban metidos Los bandoleros? ¿Y tu padre y tu madre ¿Qué sabían? Pues a mi padre Muchas veces les decía Bueno tío Ustedes vienen de buscarlo Y no lo saben ¿Dónde están? Yo que no voy a buscarlo ¿Dónde están? Eso me encanta Eso me hacía muy bien O sea Tú que te dedicas a esto No los encuentres Yo que estoy en mi casa Te digo a ti Dónde están Pero era Era comprometido Público Porque los que venían No preguntaban Los que venían decían Dame comida Hombre Por supuesto Si venía la gente Los bandoleros Como ellos decían Pues le pedían Y lo ponían Y lo ponían entre las pailas Lo que tenía Tenía que dárselo Lo que le pedían Si lo tenía Si no lo tenía Pues yo me acuerdo Una vez que vinieron Y le dieron Mira que no tenemos Nada que comer Dice Pues eso no es para nosotros Que tampoco tenemos Nada que comer Y tenemos una casa Y dos panes Y dos panes que había Pues se los llevaron Y ya le di Usted va a la comer Esta noche Pero mis niños Se acuerdan Cinco meses Y entonces uno de ellos Le dio un pan Y dice No, toma Nos apañamos con uno Y tú apañate con otro Eso me acuerdo Perfectamente Y estaba He hecho un crío No tendría Más de De siete años Claro, Mónico Es que esto hace Setenta y seis años Pero es que suena A la edad media Suena A unos bandoleros Que venían Te quitaban dos panes Dos panes No Embutidos Conservas Yogures No Dos panes Y tú le decías ¿Qué comen mis hijos? Y te decía el bandolero Un pan para usted Otro para nosotros Esto que parece que Viene De 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 Dumas O de No pasó No pasó Y llegar Y llevarse un choto De las cabras que había Comerse un choto Y llevárselo Y decir Este no lo llevamos Que no tenemos nada que comer Desde que empezó a andar Trabajando Desde que Pepe Cogió Un pincho de tortilla Pepe Con la navidad Que has dado De comer Pepe Bueno Desde que Tiene uso de razón Siempre trabajando En el campo No pasó Ni por la puerta Del colegio Y lo poco que aprendió Atiendan a esta expresión Que ya es muy difícil Que la vuelvan a oír Lo poco que aprendió Es porque Un hombre Les enseñó Porque vosotros Ibai donde él trabajaba Él trabajaba Estaba En una fábrica de luz Que había allí cerca Fábrica de luz Pero Pero Lo menos A tres kilómetros De corteo Sí, sí Pero fábrica de luz Claro La gente De donde salía la luz Pues era Que el tío la fábrica La fábrica de luz Claro Un canal que había allí Un falto de agua que había Y el generador Movido por el agua Y tenía que estar allí Continuo Porque una vez Venía más agua Otra vez Venía menos agua Otra vez Venía más agua Porque Chupaba más luz Que aquellos necesitaban Y tenía que estar El hombre allí Con tanto de La mili en Zaragoza Para ti fue Eso fue Eso fue Un Un descanso Un permiso Un descanso fue Hombre Muy penoso Muy duro Pero Que yo Dice que lo que menos Le gustó público Fue La comida El delicado Para la comida No No le gustó La comida de la mili ¿Cuántos kilos cogiste? A lo primero No me gustaba La verdad ¿Cuántos kilos cogiste? Pues sí Allí llegué a comer 10 kilos Pero que la comida No Pero esto fue Juan Esto fue a lo primero Ya a lo primero Pero qué rápido Había veces que no comía Nada El olorcillo Que me dio Ya no puedo decir Las enersiones Estas que ponen Ya te quitó Tú Sí A mí me está empezando A hacer efecto A mí ya Yo ya me lo voy notando Estaba Dice él De vacaciones En la mili Salió de la mili Y echó un músico Pero si tú no tenías Ni idea De tocar un instrumento Pero me pillaron allí Para la banda de música Y Mire público El ejército funcionaba así Voluntarios para la banda de música De todo el mundo Pues nada Es que no salió Tú, tú, tú Ya está Ese es el ejército Tú, tú corneta Tú tambor Tú tap Venga Al montón Bueno, lo tocábamos tú Pero tú qué tocabas tú Pues el tambor Las trompetas Lo que había Lo tocábamos tú A cada uno Lo que había Qué bonito Mañana te toca Es tambor Pues tambor Ya está Y llega un momento En que si faltan cuatro de la banda Hay un tío que toca todo Y rápido Que faltaba Exactamente Que faltaba alguno Porque se pudiera mal Pues Aguas de Que faltan de la corneta Y el tambor Lo que sea Lo que sea Si esto es así Pero público Que a lo tonto A lo tonto Te quitaste todas las guardias Te quitaste Eso sí Estaba llevado Lo único que Lo único que no estaba llevado Éramos Los que limpiaban el corte Los que bajaban el corte Eso sí Eso lo teníamos Las trompetas Vale Vosotros teníais que ir Marcando el paso De la milicia Para los ejercicios De mi picotillo Que había en el corte Y eso a golpe de tambor Exactamente Ya era el tambor Que mandaba Pero para levantarse Diana Para levantarse Diana Que sería ¿Cómo sería esto? A ver Yo hace un rato Que hubiera matado El corneta Exactamente De lo mismo ¿Y cuándo acaba esto? Pues cuando Cuando se ha levantado Tu cartel ya Hasta el moño Había que repetirlo Una cuanta vez Y Madre mía Bueno No se atrevió A dirigirse a una muchacha Hasta que llegó A la edad de 22 años Este hombre Que Había habido Había habido Había habido Había habido Había habido Más cosas Pero llegar Llegar A A la verdad Era más que Con la tuya Con la misma 17 años tenía Al mes Fue a hablar Con los padres Le dieron puerta Y 7 años De noviazgo Él sentado Tal que aquí Su novia Aquí ¿Eh? Y la madre De ella al lado Y la madre De ella Sentada en la novia No había escapatoria Exactamente ¿Le pudiste dar Algún beso? Sí Claro que se lo di Pero Y a tu novia También Cuando Cuando no estaba La madre delante Había veces Que se escapaba Cuando se escapaba Aprovechábamos Bueno Se casó Con 30 años Un día fresco De los buenos 29 de agosto A las 12 de la mañana Ahí los tienen Bien guapos Es que la boda Estaba prevista Un poquillo antes Comienzos difíciles Cuenta este hombre Fueron llegando Los hijos Y su mujer Ha sido Lo mejor Que le ha pasado En la vida Si bien es cierto Que les hemos contado Delicada de salud Falleció Con 52 años A este hombre Dice Se le vino El mundo encima Menos mal Que apareció Su hija Fíjense Que hace 24 años Y todavía No se puede hablar Del tema Lo tiene ahí Muy presente Bueno Se centró En su familia Y hasta hace 3 años No empezó A maquinar Y si yo dejo De estar solo Y si busco Una buena compañera Bueno pues ya está Sentado aquí Dime cómo es la mujer Que buscas Hombre pues Yo no No es de expresión Una mujer sencilla ¿De qué edad? Pues la edad Pues es decir 70 75 De 75 80 Si es algo Mayor de 80 Pues tampoco ¿De dónde te gustaría Que fuera? Hombre lo más cerca posible Si fuera el bolote O peligro Lo más cerca posible De Bueno una mujer Con ganas de vivir Sencilla Y cariñosa Y que no tenga Familia En alcohlea Venimos ahora mismo Venga Volvemos En 5 minutos Bueno pues hemos hablado Con Fernando De nuevo con ustedes Buenas tardes De nuevo Las 5 y 5 minutos De la tarde En directo En Canal Sur En el programa Que una vez más La semana pasada Fue líder A ver si conseguimos También serlo En enero Llevaríamos todo El año pasado Toda la temporada Llevaríamos Desde el mes de septiembre Siendo líderes Y ahora hay que conseguir enero Para ir poquito a poco Bueno Pues les decía Fernando Este caballero De 83 años Que lleva 3 Queriendo dejar de estar solo Y 24 Realmente solo Este hombre Que está arruinando A su familia Con el bingo De 10 céntimos Que se juega Muchas tardes Pues ha recibido La llamada De una mujer Que tenemos ahí esperando Hola buenas tardes Hola señora Me dicen las compañeras de control Que no nos preocupemos Porque por lo menos Todavía Se la escucha respirar Y reír Pero que haces callar Que te estoy Ya hace media hora Que te estoy saludando Estoy contestando Estoy contestando No No has contestado ¿Cómo te llamas? Sí Juan y medio ¿Cuál es tu nombre? Amalia Amalia Sí Vale Muy bien Pues Amalia No te he entendido Disculpame Es que me está mal hablando Una vez Cuéntanos ya cosas Que te va a preguntar Fernando Bienvenida Adelante Fernando Bien hallado Hola buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasa Fernando? Quizá vos me parece Que te conozco yo No pues no No lo veo fácil No nos conocemos Pero vamos No nos conocemos Seguro ¿De dónde eres? Seguro Seguro ¿De dónde eres Amalia? Yo soy de Villanueva De los Pastillejos Pero vivo en Gibraltar Lo que él quería 400 kilómetros Muy bien ¿Qué edad tienes Amalia? 83 Estado civil Viuda Vale ¿Te consideras una mujer sencilla? ¿Eres una mujer además cariñosa? Por supuesto que sí Soy cariñosa y soy sencilla Al máximo Sencilla al máximo Más cosas ¿Hijos? Hijo Tengo dos hijas Una está en Madrid Trabajando y viviendo allí Y la otra vive en Huelva Tú vives sola ¿no? Yo vivo solita en mi casa Una cosa Amalia Si tú Si tú Tratas a Fernando Y te agrada Y llegáis a plantearos Un futuro juntos ¿Tú tienes problemas En desplazarte? ¿En compartir? ¿Qué querrías tú? No Simplemente que tendríamos que tener coche en la puerta Yo ya no lo tengo Lo he tenido Pero ya no lo tengo No me he enterado de eso Pero vamos ¿Que no tienes problema en pasar tiempo en un lado y en otro? No Eso ya es cuestión de hablarlo a vosotros y repartir el tiempo en un lado y en otro Cualquiera de los dos sitios es estupendo De los dos tengo muy buen recuerdo Los conozco y son estupendos Así que tú estarías muy cerquita en su casa de Granada Y tú estarías muy cerquita de Huelva si estás allí en su pueblo O sea que Muy bien Pues Amalia ¿Le quiere decir algo a Amalia? Por la gracia ¿no? Que ya la llamaré Vale Pues ya te llama él ¿De acuerdo? Ah vale ¿Cuándo puedo llamarte? Cuando tú quieras Yo estoy en casa todos los días Mira pues ya está Fuera que tenga salido un mandado Porque me hace falta de salir un mandado Y tenga que coger y salir a buscar cualquier mandado Vale pero si sales algún mandado Pues que insista Que llame dos o tres veces hasta que te pille Si él está jubilado No te preocupes Si, si yo tengo Tengo tiempo de llamarte Que yo también Juan Te llevo siempre el móvil consigo Ah Esperemos Esperemos Un beso Amalia Que tengas buen día Igualmente Gracias Que tengo muchas ganas de conocerte Perdona Un beso A ver si es verdad Bueno es el turno de Toñi Buenas tardes Toñi ¿Cómo estás? Bien ¿Seguro? ¿Ya no estamos con nervios Ni con cosas raras? ¿Un poquito? Bueno es al principio No pasa nada Toñi viene de Málaga Tiene 53 años Soltera y sin hijos Y dice que a su edad No ha conocido No sabe lo que es el amor Yo tengo que decirte Que una vez leída tu historia Y con la mejor intención Seguramente por parte de tu madre Hay cariños que matan Te ha condicionado mucho tu vida Ya lo veremos luego Porque Público lo que ocurre Ser una hija ejemplar Y verse una persona A la que tú quieres Enferma e impedida Ya eres incapaz De hacer otra cosa Que lo que te pida Esa persona Con lo cual Ya no vives tu vida Te la viven Ya es imposible Bueno Llevas sola Toda la vida ¿No has tenido? No Juan Porque A mí yo he tenido pretendiente Pero Los que me salían A mí no me No me cuadraban No me cuadraban Correcto Entonces yo Pues Decía que no De un punto y hora Muy bien Pero La pregunta es Que tú no sabes Lo que es sentirte querida Y ya veremos Que enamorarte 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 Ha sido una vez Sí ¿Vale? Sí, como una idiota Pero sí No, no, no A lo mejor es como Una persona muy inteligente Eso no No se sabe Es una expresión un poco No has dado No has tenido relaciones No has dado un beso de amor No 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 porque Eso lo llevo yo Combinado con Con la relación de personas Una persona que tú Vale Establezcas Vamos a intentar resolver Este Este intríngulis Para ti el sexo Va unido al amor Exacto Si ves que pasa el tiempo Y no aparece el amor ¿No tienes curiosidad Por saber que es el sexo? Es que no encarta Juan Es que está En el mercado humano Vale Pero imagínate Que encarta Y no estás enamorada Público ¿Qué hacemos? Os pregunto a vosotras A ver Pasa el tiempo No te enamoras No querríais saber Lo que es el sexo Si no lo has probado Que yo ni quito ni pongo Pero lo digo en serio Tiene que ir necesario Lo ideal Es que vaya unido Al amor Pero supongamos Que ves tú Que ya son las Cinco y media Y no ha llegado Y no ha llegado El amor ¿Qué hacemos? Público Que levanten la mano Las que son partidarias De por lo menos Que tenga conocimiento De lo que es eso Siempre hay gente Desesperando Los pueblos Siempre No, pero ahora viene Lo peor Ahora viene Que ya Dices Venga, van Voy a decidirme Lo voy a hacer Y que resulte Como la primera vez Que les pasó A la hora de alcohola La primera vez ¿La habéis pensado? Pues claro Si la primera vez Es maravillosa ¡Olé! Pero ¿y si la primera vez Sale como la vuestra? ¿Ah, que salió bien? No salió bien Lo que pasa Que a base De intentarlo Fue saliendo ¿Eh? Pero no No presumamos No presumamos Bueno Pues mira El público En su mayoría Opina Que es Lo ideal Yo también soy partidario Y que si viene junto Maravilloso Pero que si no Que bajes un poco Las defensas Por si Lo que es probar Sentirte No sé Estas cosas están muy bien A ver La situación a la que Tú has llegado de soledad Viene en parte provocado Por haber cuidado Muchos años De tu madre Sí Primeramente Esto fue ya Casi a último Casi a último Pero has vivido con ella Muchos años Toda la vida Toda la vida No hace falta que sea cuidándola Pero discotecas ¿Has ido a discotecas y eso? Cuando tenía Yo la primera vez que fui a una discoteca Tenía Dieciocho años Porque empecé a trabajar en una Y el dueño Yo me quedo Mi madre puso un kiosco Y le tra pusieron una discoteca Y yo me fui a limpiar Y entonces yo Me quedaba en la puerta Yo no entraba Entonces el dueño me dijo Dice ¿Por qué no entra? Digo No sé Dicen ven Y el dueño me llegó Y sufre ¿Y aquello te gustó? ¿Te disgustó? ¿Fue algo que te...? Bueno Normal Sí Me agradaba Me gustaba Pero que no has encontrado Nada allí Que te llamara especialmente Ella y su madre siempre han estado juntas Ahora veremos cómo se fue desarrollando la vida Hace seis años que enfermó Hace tres que la perdió Y se quedó completamente sola ¿Y ahora por qué estás aquí? ¿Por qué te has decidido? ¿Qué te ha llevado a venir? Porque ahora he visto ya que la soledad ya está Llego a mi casa y estoy trabajando He estado dos años con depresión Después hice un curso de ayuda a domicilio Después me coloqué a cuidar personas mayores Y veo yo que cuando ya se... Las personas mayores tienen a sus hijos Están con ellas Pero tú estás... Ir a ver que están solas Entonces digo yo Yo ya con 53 años Y yo veo que dentro de 20 Voy a estar como estas personas Digo... Si estás viva Si estoy viva Si no estoy viva Es que esto me encanta decirlo Porque esto la gente dice Es verdad Que puedo haber cascado antes Es que es verdad Es que es verdad que se puede cascar Pero bueno Yo no quiero estar sola Ahora estás solo con tu perra Con mi perrilla Con su perrita Mika Que es como... El ser que más compañía le da Pero que no es un compañero Necesita un cambio radical Y para ello Ha llegado a la conclusión De que si continúa funcionando Como hasta ahora Es que ella dice No es feliz Pero Público Se pueden imaginar Que una persona Que tiene 53 años Más siendo mujer que hombre Porque para estas cosas Les da más pudor Les da más Llegar a esta edad Venir aquí Mostrar interés Por conocer a un señor Tiene que tener bien claro Que esta mujer Va a necesitar Que en el trato En el conocimiento que tenga Este hombre Vaya Despacito La luz tira tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Lima las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo Todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero desnudarte a tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baile Deja de pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus guietos Que olvides tu apellido Bien No tienes experiencia ninguna Y yo esta pregunta La hago con cierta frecuencia En personas que están en tu situación Que nos llegan al programa ¿Te asusta el momento De llegar a ese conocimiento Con ese hombre? No ¿Te preocupa el hecho De que Verte a solas con él? No ¿No? No ¿Te lo has imaginado alguna vez? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no Hombre Imaginámelo sí Pero sí No, pero sí Te impresiona Te asusta Te dices ¿Qué se hace? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? No, no, no Yo tengo ya muchos años Juan Ya, pero llevo muchos años Sin hacerlo No, público Es que lo que desconoces ¿Cómo te lo imaginas? Porque ahora Tienes acceso a todo En internet Y en todos los lados Lo puedes ver Pero cuando tú estás En primera persona Cuando te besan a ti Cuando te acarician a ti ¿No? Cuando se escucha El cabecero de la cama Cuando todo este tipo de cosas Es que todo influye Público O que me estoy inventando Las cosas Lo que pasa es que Cuando las dices Se queda todo el mundo Con los pies colgando Tontería es muy tonta Es verano Ha sudado Y se presenta el momento ¿Qué? Es que todo Todo te Yo digo Vamos Creo que todo el mundo Piensa lo mismo ¿No? Y claro Si ya tienes una idea De la vida Pero si nunca has pasado Por ahí ¿Sabes? Todas estas cosas Yo le daría vueltas Yo tengo una pedra también Pero bueno Lo que sí pide Es paciencia Y tacto A la persona Que se quiera poner En contacto con ella Porque es una mujer Que por esto No ha pasado Y fíjense Al contrario Que estas personas Ella valoraría Positivamente Que este señor Tuviese Familia Numerosa ¿Por qué? Explica eso Porque la gente Huye de esas cosas Sí, porque A mí Me gustan los niños Yo dos cosas Que no dos frustraciones Dos cosas Que he deseado En la vida Haber sido Estudiado Enfermería Y haber sido madre Porque yo veo A mi hermana Veo a mi hermano Veo a mi otro hermano Con sus niños Su familia Se recogen Entonces yo O sea que si ese hombre Tuviera hijos Está encantada Encantada Pues mira Tener la familia Que no pudiste formar Exactamente Bueno Vamos a ver Porque tú realmente No pasas el día sola Tú trabajas Sí Luego te vas con tu hermana Luego voy a casa de mi hermana Porque como no tengo nada que hacer Pues voy a casa de mi hermana Y luego Me salió de cuidar un tío mío Bueno De cuidarnos De dormir con él Digo bueno Pues no estoy haciendo nada Pues me voy Y duermo con él Y ya está Y si me encanta Salir con una amiga ¿Pero qué te pasa en vacaciones? En vacaciones Cuando puedo ir de vacaciones A algún sitio Pues Ahora mismo Dices que se te cae La casa encima ¿Por qué? Antiguamente Cuando vivía mi madre Si cogía algunas vacaciones Me iba por ahí Yo he viajado sola Pero ahora Si cojo vacaciones Como tengo ahora mismo Llego a la casa Y Pero a mí Y si viajabas Cuando estaba tu madre ¿Por qué no viajas ahora sola? ¿No te apetece? No Se te han quitado las ganas Es que me ha cambiado la vida Juan Ya pero te cambió Hace tres años Tenemos que reaccionar No podemos dejar No decir Es que me ha cambiado la vida Como si fuese antes de ayer Fue hace tres años Yo comprendo Que te quedaste sola Pero Antonia A ver el favor Pero Ya te lo digo Porque eres joven Y sana Y tienes que poner pie en pared Hoy lo estás haciendo Por ese dos al paso Correcto Pero que si te toca viajar sola Que también viajes sola Lo que pasa es que no tendrás ganas No te apetecerá No le verás sentido Yo eso lo entiendo Su vida dice Es siempre igual Es monotona Es lo mismo Pero ella Es una mujer activa Te gusta el senderismo La naturaleza Pasear El cine El teatro Viajar Conocer sitios nuevos Pero ha viajado sola Una mujer que además presume De ser sociable Que le gusta el contacto con la gente Sí, mucho Es una mujer Que disfruta Con la historia Con el arte Todo esto a ella Ella le distrae Y le interesa En general Todo lo que tenga que ver Con cuestiones artísticas De hecho, Juan El trabajo este que tengo ahora mismo Fue porque me surgió Porque yo iba Fui a un sitio A buscar trabajo Y me dijeron Lo de ayudar a domicilio A mí ese trabajo No me gusta A ver Me gusta entre comillas Porque lo hago bien Veo las personas Que están Que lo hago bien Pero a mí me gusta un trabajo Más bien De relacionarme con gente Charla Yo es que charla Hasta en la cola De un supermercado Bueno, lógico La persona que está sola En su casa Que vive sola Pues lógicamente Se comunica No has tenido No te ha tenido que empujar Nadie para venir No Esta ha sido decisión Tuya Dice ¿A qué voy a esperar? Sí Público Le pasa como a mí En serio Porque ella dice Me vengo abajo Con los hombres Te comprendo Perfectamente ¿Qué pasa? Que cuando un hombre Te gusta Te azaras Te pones nerviosa No eres capaz De decirle Hola, qué tal Buenas tardes Nos acostamos No, no eres capaz Ah, no Yo no No, porque no me hace caso Mira, dice una de alcohólica Qué tonta Anda que No, porque no me hace caso Que me gusta No me hace caso Entonces Ah, ¿hay alguno que te gusta? No, ahora mismo no Pero lo ha habido, eh Lo hubo Bueno, bueno ¿No has venido sola? No, he venido con mi hermana Ha venido con tu hermana María Leonor Sí Y la tenemos allí en grada ¿Dónde está María Leonor? Hola ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes Bienvenida María Leonor Gracias ¿Qué te parece a ti A los conocidos A la familia Que quiera venir aquí Que quiera dejar de estar sola? No sé Ella lo decidió Me lo comentó Yo le he apoyado siempre Siempre le estoy apoyando Yo sé que ella Desde que Mi madre falleció Pues ya se ha quedado muy sola Yo tengo mis dos niñas Ella siempre está conmigo Y ¿Pero te parece bien Que intente buscar un compañero? Hombre, por supuesto Claro Por supuesto, sí Yo siempre le he animado Sí, es que es una mujer Yo siempre le he animado Y le animo a que salga Y a que salga Y ella no No me hace caso, claro Tampoco Entonces Bueno, has dicho de ella Que es trabajadora Buena persona Agradable Sociable Que debería tener Un buen hombre A su lado A su lado Bueno, es verdad Vamos a ver si tiene suerte Es verdad Porque es muy cariñosa Es una persona que Que tiene buenos sentimientos Y Y la verdad que sí Que puede encontrar Un buen hombre Y estar muy a gusto con él Sí, y estar a gusto Y hacer un montón de cosas Que hoy día no hace Porque no está motivada Es joven Y todavía tiene Para poder dar mucho Y vivir mucho Pues vamos a ver Si tiene suerte María de Honor Gracias por estar con nosotros Esta mujer nació en Málaga La segunda de cuatro hermanos Tu madre dio a luz en casa No me esperaba No la esperaba Llevaba nueve meses embarazada Y no la esperaba No No Ella esperaba Veinte días después Diez o veinte días después Y yo me presenté antes Mire, público Yo siempre Y me voy a adelantar Aclárenme ustedes esto Porque yo hablo desde la ignorancia Yo veo en las películas Pero no he visto un parto En una casa Ni en un hospital tampoco He visto Cuando lo graban luego ya En internet Y este tipo de cosas Pero siempre hay alguien Que dice Calienta agua ¿Para qué se calienta el agua? ¿Para lavar a la parturienta? ¿Al niño? Vale, para que no le dé el agua fría ¿No? Vale, vale Yo es que como en las películas Veo que el doctor dice Calienta agua Yo digo Es que el doctor No querrá meterse las manos En agua fría Es para lavar al niño ¿No? Vale Me ha gustado Cómo dieron un ánimo Tus abuelas Desde el principio A tu madre Me ha gustado Dile al público Lo que decía Una de tus abuelas Pues la madre de mi madre Al verme tan chiquitilla Pasaron los días Y al verme tan chiquitilla Porque no pesé Ni medio kilo Así como prematura ¿No? Entonces me dijo Una de ellas Dice María La madre de mi madre Dice María No le vamos a tomar cariño A la niña Dice Se vaya a morir No, no Hay abuelas Prácticas 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 Llega la abuela a la casa ¿Cómo está la niña? Ahí sigue No le toméis cariño No le toméis cariño Que le queda Eso le queda nada Eso una abuela Y la otra dice Esta le doy Un mes Un mes le doy Y la otra decía Calienta agua Madre mía Si tú eres la madre Y tienes una cosa De un kilo Y está tu madre Y tu suegra Diciendo Nada No te encariñes Y eso Es que Es que dice Que no pesaba Ni un kilo Porque mi madre Pasó como el color Mi hermano Pasó el color Y mi madre Entonces me hay que tener Permíteme que no quiero Que forme esto O parte de una secuencia divertida Pero la verdad Es que tiene Esto lo ves en una película Y te ríes La suegra A ver La otra abuela La que te alimentaba Con la cucharita de manzanilla Que dijo Esta dentro de un mes Ya no está viva No, no La que me alimentó Con la cucharita de manzanilla Fue Bueno, pero la que Al mes justo ¿Qué pasó? Que la que dijo Fue al pueblo de mi padre Diciendo Mi Pedro Ha tenido una niña Que va Que esto No va a durar Ni un mes Al mes Tuvo ella El coche de almojía Volcó Y murió ella Y un niño Murió ella ¿Qué os parece? Entonces Mi madre Fue allí Con mi padre Arduelo y eso Y mi otra abuela Se quedó conmigo Entonces No sabía qué hacer Y me daban manzanilla Con la puntilla de la cucharilla Me daban manzanilla Hoy la gente El público lo puede hacer Que tienen infusiones Hoy sí lo pueden hacer Y me daban manzanilla Para que yo Tomara algo Para que tomases algo Entonces, claro Después mi madre Cuando vino Del entierro Y todo eso Pero manzanilla bebida O manzanilla infusión No, no Hacía manzanilla Y con la cucharilla Me daban A ver Y yo decía Que yo la tragaba Entonces Cuando mi madre vino Pues le dice Yo no quería la teta Ya no quería la teta La querías con manzanilla Claro No Dice Mi madre Se espera Que no sabía qué hacer Dice Pues mira Dice la madre Mi madre Mira lo que vamos a hacer Una poquita de leche condensada Y una poquita manzanilla Y se le da Y dice que yo Eso me lo tragaba Dice Pues esta no se muere O sea que no te moriste Lo podemos confirmar Dice De esta no se muere Y así me crió ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era al bañil Y mi madre era más de casa Ya se compraron un terreno Hicieron casa Ahí tenemos imágenes Ahí tenía yo un año Muy guapa tu madre Sí Ya te dicen las dos El colegio Era lo que más te gustaba Fuiste hasta los 14 años ¿Fue buena estudiante? Sí Me costaba en cacodo Pero sí Sí me gustaba Bueno Siempre le gustaron los libros Sí Le siguen gustando Ahí tenemos imágenes de su vida Yo tenía ahí Pero con 11 años Tu padre ¿Qué pasó? Con 11 años Yo vivía muy bien Muy feliz Yo siempre estaba en mi colegio Pero mi madre me dice Dice Antonio tu padre Se ha puesto malo Y no se pone bien Y ahí fue cuando ya me cambió mi vida Porque estaba muy pegadita a mi madre Siempre he sido muy pegadita a mi madre Entonces A mi madre Estaba siempre con mi padre Público Buscando a ver quién conseguía morfina Sí Morfina que no le daban Porque en la enfermedad del padre era Sí Tenía unos síntomas terribles De dolor Hasta que esta mujer Ya un buen día Público Por pura desesperación Sí Se presentó en la consulta del médico Y dijo No me voy a ir nunca más De esta puerta de la consulta Sí Si no me dan algo Que calme los dolores de mi marido Y la gente creyó Que iba de broma Pero pasaron las horas Y tu madre no se movió de allí Y ya no le quedó otro remedio A los facultativos Porque le decían Que notaba Estuvo 24 horas Sin moverse de la puerta pública Viendo entrar y salir gente Hasta que ya Su padre falleció Pero fíjense Ella cuenta Que su entorno Se sensibilizó Con esta situación De tal manera Que todo el mundo Quiso aportar algo A la familia De ese hombre recién muerto Y que Puedes decir Y cuando estaba malo Y cuando estaba malo Volcaos con vosotros Que vivíais Casi dices tú Un poquito más desahogados Sí Es verdad Con tu padre enfermo Y fallecido Que durante Bueno Pero por qué ¿Qué te afectó Aquello a ti Que tú cogiste complejo? ¿Qué te pasó ahí? Porque ya era como La familia Que estaba señalada Tú ya no eras libre No era No era libre No era Que no teníais para comer Que os sentíais inferiores No, no, no Siempre Siempre tuvimos para comer Siempre Mi madre siempre Lo único que pasa Que tú ya no eras Como Como un desconocido Tú podías pasar Si no siempre Sabías ya la gente Como Puerto del Torre Era muy pequeño Yo creo que a ti Se te metió Esto en la cabeza De manera Sí, puede ser Que te volviste Más retraída Más tímida Porque no te veías Igual que los demás Con padre y con madre No sé lo que fue ahí No, no Fue Aparte yo Creo que me pegué Tanto a mi madre Que los problemas De mi madre Me los tragaba yo Y me olvidé de vivir Y te dio complejo De inferioridad Creíste que tú Eras menos que los demás Y para evitar problemas Lo mejor Yo quería ser anónima Juan No salir a la calle No relacionarte Ahí tenía yo 13 años No ibas con los chavales De la época No, es que tampoco había Ni pandilla Ni guateques Ni discotecas Y dice que se perdió cosas Que le hubiesen sido útiles Seguramente En su vida posterior Sí Tu madre se tuvo que poner A trabajar Se tuvo que buscar la vida Tú también Toda la familia Dar otro pañero Antonio Por favor Porque llevamos Con la bolilla de papel Que es bueno Es buen material Pero no da para tanto Cogete 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 la caja Cogete la Bueno Público Había una discoteca Y esa discoteca Manejaba mucho personal Y ellos La familia Su madre Montó un kiosquito Que oye Mientras la discoteca Tenía su propio negocio A vosotros Os permitía vivir Estupendamente Pero esto duró Cuatro años Cuatro años A los cuatro años Se cerró la discoteca La cerraron Por motivo de Lo que fuera El negocio vuestro Se vino abajo Y ahora todo el mundo Tuvo que dispersarse Y buscarse la vida En lo que fuera Menester ¿A qué te dedicaste tú? Yo me metí En una casa a trabajar Y ahí ya Me florecí yo Como estaba cómoda Me florecí ahí Trabajando Estaba bien Con mi casa Claro Trabajo Todos los hermanos Se fueron casando Después mis hermanos Se fueron Cada uno Se fueron echando novios Se fueron echando novios Se fueron echando novios Se fueron casando Se fueron casando Y yo decía Bueno y por qué A mí no me sale nadie En condiciones Yo misma me hacía la pregunta Tampoco salía mucho Pero digo bueno Pero así fue pasando Se fueron casando Sí pero miren ustedes Comenzó a trabajar En los hoteles Fuera de Málaga Le encantaba su trabajo Pero Se sentía mal Porque su madre Estaba en casa Era como que Ella le fallaba A su madre Entonces deja ese trabajo ¿Tu madre Tampoco te animó Mucho a...? No mi madre No mi madre no quería Que yo me casara Mi madre no era adicta Porque ella decía Que como su matrimonio No había sido un matrimonio Ejemplar Feliz Pues entonces yo le decía A mi madre Me gustaría casarme Y me decía ¿Y para qué? Me gustaría tener un niño ¿Y para qué? Entonces me callaba Y yo con 40 años Yo quería ser madre Quería ser madre Soltera Sí Yo era feliz Siendo madre soltera Pero claro Tampoco llegué a plantearse Lo digo ¿Pero para qué? ¿Para qué se lo voy a plantear Si ella no va a querer Y voy a tener una irritación Y yo pues mira Yo no le digo nada Yo me estoy callada Y yo no digo nada Y así se me va a pasar Unos tiempos Y ahora que ya Que ha muerto ella Que ya han pasado tres años Que ya veo yo Que ya la soledad Me está Mermando Digo Yo tengo que hacer algo Y yo misma fui Y la que lleve el paso Has hecho muy bien Yo misma Apenas tuvo juventud No Ella no tiene Las sensaciones Las experiencias Que el resto De las personas tienen Y entonces Defenderse luego En según qué temas Con una inexperiencia total Se hace muy difícil Después la familia tampoco Mis primos tampoco Mis primas tampoco Pero dices Haberte enamorado Por primera vez O haber sentido Algo especial Por alguien ¿Por quién fue? Ah por un maestro Que yo fui Por tu profesor Sí, yo fui a estudiar A la escuela de idiomas Y yo a inglés Y el otro estaba Allí de italiano Y empezaba Y no hacía nada más Que hace cosas Y yo me reía Bueno, te reías Que te empezaste A fijar en él Pero tú dices Sí, pero porque Él nunca Él nunca supo nada Esto fue una cosa tuya Jamás se ha vuelto A enamorar Ella atribuye Que no ha tenido Pretendientes Y tal vez Si los ha habido Tampoco ha estado Receptiva esta mujer No Se ha dedicado Nunca un inconveniente ¿Quieres recuperar En parte El tiempo perdido Con un hombre Yo voy a leer Un poquito Lo que has dicho Educado Agradable Comprensivo Paciente Ya lo hemos dicho Que vaya despacio Independiente Económicamente Porque ella lo es Cariñoso Un hombre Que le guste viajar Salir Disfrutar ¿De qué edad? Pues entre 60 lo máximo Hasta 50 De 50 a 60 Sí Vaya los 60 Ya es mucho Pero bueno Que esté bien de salud Sí, claro Que si tiene una familia grande A ella Vivir todo eso Le parecería estupendo ¿Te preocupa De dónde pueda ser? Es algo que No No Porque yo El trabajo que realizo Aquí lo puedo realizar En otro sitio Público Les recuerdo A todos ustedes Que es la primera Llamada De un hombre Que recibe En su vida Me refiero Interesándose En ella como mujer No el de lo De los muertos No el Mira como se ríe Nardo Alcolea Porque ahora Alcolea No voy a contar La historia Del de los muertos Vale Alcolea Vamos a saludar Al caballero Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Nombre por favor Francisco Pues te dejo Hablando con ella Francisco Bienvenido Hombre Vale Vale Muchas gracias Paco 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 de Cuyo Juan Los nervios Hay que comprender Que todo el mundo Tiene derecho A estar nervioso Es la primera vez Que este hombre Seguramente hace esto Y Hola Paco ¿De dónde eres? Hola De aquí De Palma del Río En la provincia De Córdoba Ya me he enterado Que tú eres de Málaga ¿No? Sí Ella es de Málaga Ella pues Que me pregunte Lo que quiera ¿Cuántos años tienes? Yo 55 Ah Está bien Estado civil Soltero Está bien Ya que no tengo Más que preguntar Aficiones ¿Tienes hijos? No Soltero Pero sin hijos Más cosas ¿Bebes? ¿Fumas? Beber Sí Suelo beberme Alguna cerveza Algún cubata Que otro Los fines de semana Y fumador Nada Fumar No fumo ¿Qué le has preguntado tú? ¿A qué se dedica? Pues soy agricultor Y ahora mismo Lo que tenemos Es una huerta De cuatro Fanegas y media Aquí cerca del pueblo Y ya está Vale ¿Te consideras un hombre cariñoso? Sí, claro Mucho Y más para las mujeres Muy bien Ya sabemos que estás activo Bueno Sí Pues Pues te parece que lo dejemos aquí Y ya habláis vosotros dos Vale Sí Venga, vale Sí Gracias por llamar Paco Dime Le damos el teléfono a ella Y ella se pone en contacto contigo Que tengas suerte Hombre Vale Muchas gracias Gracias por llamar Buenas tardes Adiós Toñi Adiós No era tan difícil Bueno Bueno, a ver público Atentos Porque nuestro tercer invitado A ver El nombre que más se repite En la familia de Córdoba Rafael ¿Cómo se llama nuestro siguiente invitado? Rafael ¿Dónde nació Rafael? Córdoba ¿Dónde naciste Rafael? En Córdoba Yo creo que había nació en Cabra En Cabra, señor Osi En Cabra nació Hombre, es que te digo una cosa Era muy joven cuando nació ¿No se acuerdan? Una mosca negra Una mosca buena De las que tenemos buena aquí de la tele Esa mosca Además me gusta mucho Que los invitados sean los que te digan ¿Dónde está la mosca? Una mosca de esas negras Hay una mosca negra Una mosca negra Una mosca blanca El otro día Esa misma mosca Esa con el gusano, ¿sabes? Esa misma mosca Público Me dio en la cabeza Y me escalabró Esa misma Por no llevar casco Yo Bueno Vive en Córdoba este hombre Público ¿Ustedes Tienen conocimiento De algún programa Que se vea interrumpido Porque el invitado Dice que hay una mosca De un kilo Yo creo que en esto Nos distinguimos Mañana cuando seamos líderes Nos da por pensar ¿Sería por la mosca? Y claro Público ¿Qué ocurre? ¿Dónde se me queda a mí la mosca? En la oreja Me mosqueo Bueno Público Están Las mujeres De la grada Comentando A mí la cara de ese hombre Me sonaba Si es que viene Del mismo sitio Que vosotras De Córdoba ¡Suscríbete al canal! De la grada De la ventana Aquí Vengo Refrín Olé El preferbo Y siento Me Background Vámonar Por mi Vámonar Bien Un momento muy emotivo Y tu compañera ¿Dónde es? Mi compañera De Córdoba ¡Buen! Hace tres años nos lo ha dicho este hombre que comenzó a convivir con esta mujer el 31 de diciembre. ¿La vida te ha cambiado? Mucho. El 100%. ¿Para bien o para mal? Para bien. Estoy estupendamente. Pero tú imaginabas, ahora te pregunto en serio, tú cuando pensabas yo quiero dejar de estar solo, a ver si doy con una buena mujer, ¿tú pensaste que podías estar así de bien? No. Todo el mundo piensa a peor, ¿se dan cuenta todo el mundo? Yo no pensaba nunca que iba a encontrar una mujer como la que tengo. De cariñosa y de buena. Y su familia estupenda. ¿Tú cuando viniste venías mal? Sí, venía, sí. ¿Venías con el ánimo... Bajo y con una depresión como un demonio. ¿Tú no te veías capaz de superar la ruptura de tu matrimonio? No, 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 no. A ver, lo intentaste en tu pueblo, pero ¿qué te pasó cuando te dirigías a las mujeres? Oh, cuando me dirigías a las mujeres parecía que yo era un toro miura. Y iba a todas, pero ¿tú dónde vas? Y tú, digo, pero lo que se pensaba es que yo soy un perro que muerdo. Y intenté acercarme dos o tres y una ya empezó casi a correr. Digo, vete ya por el lado ya, hombre. Digo, ya no intento más. Me voy a Juan y Medio, que es donde hay que buscar las parejas. Y aquí es donde hay que venir, a Juan y Medio, a buscar las parejas. Dice este hombre, este programa es la salvación de todos los perdidos. ¿Y de los mejores que hay? Empezando por su equipo. No es verdad. Es verdad, que es el mejor programa que hay. Pensó que no iba a recibir llamadas. Dile al público cuántas mujeres te llamaron, Rafael. Cincuenta y tantas. ¿Os ha salido una voz? ¡Oh, rara! Ahí hay mucho operado. La quinta llamada, la de Mari. ¿Cómo recuerdas la primera conversación? ¿Qué tal se dio? Muy bien. Estupendamente. La llamé y me dijo que iba a venir al programa aquí. Estuvisteis hablando, no anticipemos. Sí. Y a ti ya te gustó. A mí me gustó. ¿Pero por la voz o por qué? Por la voz. Y a ella también le gusté yo a ella por la voz. Público. Y por el teléfono se colaron las flechas. Exactamente. ¡Pero por la voz! 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 Esas flechas van contigo, donde quiera que vivas. Y... ¡Pero por la voz! ¡Pero por la voz! Tú ya te quedaste prendado de ella por la voz. ¡Pero por la voz! La voz me puso las mariposas ya a andar. Estaba que se moría por volver a llamarla, pero no le quedó más remedio que esperar a que sonara el despertador de Mari. Parece mentira que no me conozcáis. A mí me hubieran dado las nueve de la noche oyendo el timbre. Me cargo a Andalucía directo, el cómetelo me lo cargo todo. Vosotros arriba y yo aquí abajo. Es que antes no quería que las llamara. ¿Por qué? Porque decía que estaba durmiendo. Que antes de las nueve que no las llamara. ¿Y qué pensaba llamar? ¿A las siete o a las ocho? Que ella no madrugaba. Pues dice, ella no madrugaba y estaba recién operada ella. Esa, exactamente. ¿Pero quieres que madrugue también? Ella tenía una prótesis puesta. Tenía. Y entonces pues me decía que la llamara de las nueve o por ahí. Y a las nueve la llamaba. Sí, a la típica hora que se llama a las personas que tienen prótesis. A medio día, otra vez. Y por la noche, otra vez. Y hablábamos tres veces al día. Sí, pero público, cuando más ilusionado está, resulta que ella le dice, me han llamado para ir yo del programa. ¿Cómo te quedaste? ¿Me quedé? Estaba cuando me entrugara de venir. Digo, ¡ay, qué ganas tengo! Y fue cuando llamé y te dije, digo... Un momento, un momento. Que a ella la llamaron para venir de público. O me habéis venido vosotras, ovejas descarriadas. Y él dijo, si ella va de público, voy a hablar con el equipo. Exactamente. Papá dijo, si nos conocemos allí. Pero la suya, público, fue una cita diferente. Una cita de incógnito. Nadie del público sabía que Mari iba a tener una cita aquí en directo. Ni yo lo sabía. Vino en el autobús del público y no dijo nada. Eso, eso hay un antes y un después. Se pasó todo el programa sentadita en su tejado marramamiau. ¿Tú cuando miraste entre el público la reconociste? ¿Yo qué va? Tú ni idea, ¿no? Yo ni idea quién era. Para sacar a Mari del público y llevarla hasta la mampara, utilizamos un sistema de ocultación pionero muy sofisticado. Algo que entrañaba riesgo, que jamás habíamos hecho. Vamos a recordarlo. Sí, por favor, tapamos a la mujer. Cuidado que ya vienen por ahí. ¿Han encontrado? ¿Han encontrado? De escapismo. La señora ha salido de entre el público. Ahí la tienen. Viene por aquí. Y ahora, espérate, espérate, que no la destapemos. Toma, siéntate. No, siéntate, siéntate ahí. Ahí está, ahí está. Que no se vea nada. Que no se vea nada. Y cuidado, quítate la plataforma. Antonio, tú no te muevas. ¿Vale? Porque, a ver, a ver, a ver cómo hacemos. Sí, vamos a hacer esto. Madre mía. Público, lo pudimos hacer aquel día. Luego ya nos quedamos sin presupuesto. Ya no tuvimos otra chaqueta para... Aquella chaqueta se fue. Se fue con el paso del tiempo. Y, sobre todo, también les digo una cosa. Se nos fue gran parte del presupuesto de aquel programa en masajes y fisioterapia patólar de Córdoba que llevaban el cuello roto de mirar a ver quién era la... Y, atención, porque público a lo tonto, a lo tonto, resulta que hoy, de nuevo, vuelve a estar Mari sentada entre ellas. ¿Dónde estará la Mari? ¿Quién de vosotras, mujeres de Córdoba, es Mari? Vale, a ver. ¿Quién va a hablar de las Maris que tenemos por ahí? ¿Tenemos a alguien que pueda hablar? A ver, ¿eso lo hemos puesto para no delatarla? Vale. A ver, una cualquiera. Por ejemplo, voy a hacer preguntas que nos pueden ayudar a saber quién es Mari y quién no. ¿O quién es más Mari que la otra? A ver, una señora que sea Mari, al azar. ¿Quién es Mari? Venga, pues allí tenemos Maris. Arriba, Antonio. Ya me imagino que son ellas por la edad. La madre que os parió a todos. ¿Vives en Córdoba? Buenas tardes. En Arcolea. En Arcolea. ¿Eres realmente morena? Morena cordobesa. ¿Tu pareja se llama Rafael? No, se llama como yo, Antonio. ¿Tú te llamas Antonio? Antonio Mari. Ah, vale. Vale, pues tú no eres. Vale, déjale el micro a otra Mari. A ver si puede ser con algo más... No, porque ya sabemos que tú no tienes edad para ser su pareja. En fin, yo creo que deberíamos eliminar a unas cuantas mujeres que son, creo yo, demasiado jóvenes para ser tu pareja, ¿no, Rafael? Sí, sí, son demasiado jóvenes, sí. Sí, porque si no, tú no estarías aquí, estarías ingresado. No, que estaría en el otro lado ya. Yo creo que debemos resolver rápidamente, puesto que se nos echa el tiempo encima. ¿Verdad, Control? ¿Hay alguien en Control? Ah, vale, vale. A ver, por favor. Antonio, prepara la chaqueta para sacar a Mari. No, si ya no tenemos chaqueta. Ya no tenemos chaqueta. ¿La manta la vas a preparar? ¿La manta de Eva? Esa manta es original. Habría que hacerle una copla. Venga, vamos. ¿Dónde está Mari? Mari, manifiéstate. Que no la vean, que no la vean, Antonio, Antonio. Ayúdala, Anabel, mírala. Va saliendo Mari, por favor, que no se la vea el público en casa, anhelante y atrás. Mari va a salir de entre el público ahora que se ha caído y se ha visto todo. Cuidado con el escalón, cuidado con el escalón, cuidado con el escalón. Uy. Vamos Mari, vamos. Vamos, vamos. Cuidado, este, pero no podéis avisar. Vente para acá, vente para acá, vente para acá, Mari. Tú no le hagas ni caso a las de Alcolea que son muy criticonas. Ahora sí, esa es mal. Aquí, yo, aquí. Qué gracioso. Pues yo voy a aprovechar que te digo una cosa, me viene, me viene tan ricamente, me falta una sopa para meter los pies. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Me dicen arriba en control que es que hace frío fuera. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué tal con este hombre? Estupendamente. Estoy muy bien. ¿Hacen buena pareja o no? Sí. Hombre, claro que sí. De como estabais los dos solitos y tú recién operada. Ya ves. ¿Qué tal ha ido lo de la prótesis? Pues estupendamente, estoy muy bien, muy contenta. Bueno. Público, qué bonita, llegaron las mariposas. Público. ¡Eh, pero vale! Que se encontraron aquí, que él quiso haberlo besado. Vamos a ver si podemos resolver lo del encuentro, que lo veamos rápido. ¿No? Vale, bueno, pero podemos ver colas de cuando, podemos ver imágenes de cuando se conocieron aquí, que no sabía si besar o saludar. Ahí lo tenemos. Mira, mira. Ese fue el día, los dos guapos y elegantes, véanlo. Él le hubiera dado un beso, pero se contuvo. Ahí está. Tú quisiste que tus hijos estuviesen de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era lo principal. ¿Los dos hijos de ella son de profesión? Guardia Civil. Qué bonito es ser pretendiente de una señora cuyos dos hijos. Y uno pintó, el mayor. Vale. Vinieron a conocerte esta Navidad. ¿Qué tal con ellos, Rafael? Muy bien. Son muy cariñosos y estupendos. Y os lleváis, os habéis divertido mucho, lo habéis pasado estupendamente. Muy bien. Te invitaron en su momento a pasar el fin de año con ellos. Exactamente. Y estuviste en la gloria. Muy bien, muy bien, muy bien. Su familia, muy buena contigo. Muy buena. Convivir juntos desde hace tres años. ¿Cómo es la convivencia? Estupenda. Muy buena. Desagerada de buena. Tú de tantos años sola, para que la gente, las señoras que estén en casa, tú pensaste, yo no me junto con un hombre y ahora sí me junto, qué difícil va a ser. ¿Es tan malo, tan difícil? Pues no. Yo le digo a la gente que venga. Además, yo lo digo, lo digo y lo diré. Que no lo piense. La gente cree que le va a ser imposible adaptarse, ¿a que no? No, no, no. Yo lo que no me adaptaba era coger una muleta, porque en vez de coger una mano. Eso es lo que yo no quería. Y a estar sola. A estar sola y yo llevo un aparatito, me quito el aparato y yo no oigo nada. Y saco a estas para la noche y por la mañana dice, bueno, pues no ha pasado nada. Estoy aquí. Pero tú la sensación de desamparo y de soledad la tenías toda la noche. Sí, sí, toda la noche. Durante el día iba yo con mi trabajo. Público, han estado en Asturias, Galicia, Portugal, Canarias, Marinador, Cartagena. Y lo único que le falta es aprender a bailar. Ella le está enseñando bachata y ella la que tiene la prótesis. Y él te ha traído una cosa, Antonio. Dale lo que ha traído, por favor. Ahí está, hombre, que quería dárselo a él en público. Mira, qué ramazo. Gracias. Ahí está, ahí está. Que no te tape la cara. Que no te da ahí. Muy bonita. Muy bonita. ¡Ay! Ahí está. Te he pintado la labio. Dame la mano. Dame la mano. Sí que sí. Pues, oye, enhorabuena. Nos encanta veros además tan bien avenidos y tan guapos aquí con nosotros pasando la tarde. Gracias por haber estado aquí para que os vea la gente y se anime, que es muy importante. Suerte a nuestros dos invitados del ratito anterior. Y sobre ese asunto que todavía alcohólea, quería decirles que muchas gracias por venir. Qué buen viaje de regreso y que espero que lo hayáis pasado bien. ¿Ha sido así? Sí. Bueno, pues nos queda dar paso a los compañeros de Andalucía Directo, Modesto Barragán. Buenas tardes. ¿Qué nos trae de nuevo el programa? Muy buenas tardes, Juan. Pues frío, rebaja, muchas devoluciones. ¿Tú has devuelto alguna cosa de Reyes Magos porque se han equivocado de talla o algo? Sí, una que me ha sentado mal. Al final la he devuelto. Anda. Eso decía Gila, ¿no te acuerdas? Gila decía que había estado trabajando con unos ladrones, pero que lo tuvo que dejar porque lo devolvía todo, todo lo que robaba. Bueno, pues algo parecido. Yo tengo que ir, y es lo que tengo miedo, Modesto, a descambiar cosas, que esto va a ser una tragedia. ¿Por qué? Porque hay gente imposible a acceder a los centros comerciales y luego las colas que hay, desbordado todo. Ya lo vas a ver tú. Ya lo vas a ver tú. Por cierto, que me preguntaban el otro día por redes sociales, ¿tu talla es XL o XXL o cómo es tu talla? No es ni XL. Fíjate. Nada. La L creo que es. La L. Yo, ya sabes que con la edad Modesto dicen que o te ajamonas o te amojamas. Yo me estoy amojamando. Tú estás empuretado muy bien, Juan. Sí. Muy empuretado. Gracias, Modesto. Bueno, un besito. Otro para ti. Comenzamos con alegría. Con la que le ha tocado un piso. Sí. Fíjense.